De día y de noche el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no le está dando tregua a las maras o pandillas en su país. Bueno, está llevando a cabo cercos militares que rodean ciudades enteras. Pandillas que sembraban el terror en todos sus rincones. Pero ahora las autoridades aseguran haber recuperado el control. El Congreso aprobó decretar estado de excepción, medida solicitada por el presidente y que tendrá vigencia de un mes. Implica la restricción de libertades civiles y la ampliación de los poderes de la policía y el ejército en el control del orden público tras una ola de violencia que dejó 87 muertos el fin de semana. Estoy aquí para decirle a todos algo que muchos pensaron que era imposible. Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Todo lo que hagan, ese sufrimiento que le hagan a la población, lo van a sufrir ellos aquí. El Salvador es un país soberano. No vamos a permitir a que vengan a nuestra casa a decirnos qué hacer o a darnos órdenes. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Como que todo el enfoque de derechos humanos internacionales o de las ONGs incluso, esté enfocado en los derechos de los delincuentes. En Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque le ponen a la silla eléctrica. Hoy las penas por ser pandillero son verdaderos castigos. A diferencia de los gobiernos de antes, hoy las pandillas ya no matan con impunidad. Los pandilleros que todavía siguen sueltos temen cometer crímenes porque saben que los vamos a atrapar. Antes se tatuaban para sentirse orgullosos de quiénes eran y lo que hacían, como que eran trofeos. Ahora se maquillan y hasta se queman los tatuajes para no ser reconocidos. Bukele también decretó la emergencia máxima en cárceles y dio un ultimátum a las pandillas, advirtiendo que puede endurecer aún más las condiciones de encierro a los más de 16.000 pandilleros encarcelados. En un total tenemos 22.000 pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con dos tiempos de comida. Y si se trata de pasar de vivos, vamos a bajar de dos tiempos a cero tiempos de comida. Y vamos a ver cuánto tiempo dura. Bukele, un milenial de 40 años, goza de un nivel de aprobación de 85% según un sondeo de la prensa gráfica de diciembre. Bajo su gobierno se ha logrado una drástica reducción de muertes violentas en el país. Pero varias ONGs, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, han expresado inquietud sobre las recientes medidas. Si ellos piensan que esto va a hacer que retrocedamos en la guerra contra pandillas, se equivocan. Y son tontos realmente, aparte de asesinos y despiadados, son tontos. Porque ellos piensan que eso va a hacer que nosotros retrocedamos y va a ser totalmente lo contrario. Sino que vamos a arreciar esta guerra contra las pandillas. Y si pensaban ellos que se había desatado la fuerza del Estado sobre estos criminales, pues ahora van a ver de verdad lo que significa desatarle la fuerza del Estado a estos criminales. Porque lo que se les viene es mucho mayor y van a pagar caro. Todas las encuestas implican que es uno de los grandes problemas de la Argentina la inseguridad. También la inflación, por supuesto. Y se alternan en el primer lugar. O la inseguridad o la inflación. Es una de esas deudas históricas de falta de respuestas que tienen los años de democracia. Cumplen los 40 años de democracia. Y esta cuestión de la inseguridad ha ido escalando, escalando, escalando. En algunos momentos baja. Pero vuelve a subir y ni las respuestas de las coaliciones de derecha ni de las del peronismo le encuentran solución. Entonces uno puede decir, bueno, es un problema de la Argentina. No. La verdad es que es un problema de América Latina en general. Cuando uno va a Brasil, y yo acabo de venir, se lo conté aquí en GPS, he visto que ya la cuestión del control de las favelas ha escalado de modo tal que los narcos patrullan con armas largas las favelas. Porque ni siquiera durante el gobierno de Jair Bolsonaro lograron encontrarle una solución al manejo de los narcos en las favelas. Y ahí donde pensaron que haciendo una especie de comandos parapoliciales iban a poder equilibrar y echar a los narcos, no pasó nada de esto. Porque los parapoliciales descubrieron el negocio del narcotráfico y rápidamente desalojaron a los narcos, pero se hicieron ellos del control de las favelas con otras particularidades. Incluso expropiándole a punta de pistola las casas a la gente, igual que hacían los narcos. Igual que hacen los narcos aquí en las diferentes villas. Y lo mismo pasa en Chile, donde asumió el presidente Boric y relajó de alguna manera la mano dura de los carabineros. Y nosotros esta semana misma vimos las imágenes de un centro comercial donde argentinos que salían de un shopping fueron arrebatados en un robo piraña y no fueron los únicos. Era una especie de gran ataque de robo piraña. Pero entonces, ¿por qué les traje este tape de lo que pasa en El Salvador? Claro, nosotros qué sabemos de lo que pasa en El Salvador. En El Salvador hay café, hay muchos surfistas que van a hacer surf en las playas del Pacífico porque dicen que son de las mejores. Y los que nos dedicamos un poquito a seguir estos temas sabemos que en El Salvador están las maras. ¿Qué son las maras? Son esas pandillas que en verdad vinieron de los Estados Unidos. Si uno se remonta un poquito atrás en la historia, El Salvador tuvo una guerra civil entre militares y guerrillas que duró 12 años. Provocó 75 mil muertes. Muchas familias se exiliaron a los Estados Unidos. Y en Los Ángeles, sobre todo, nacieron las maras. Claro, empezaron a dominar las calles de Los Ángeles y eran extranjeros. Entonces el gobierno de los Estados Unidos los fue deportando. Fueron a El Salvador. De ahí nacen los nombres. La Mara Salvatrucha o MS-13 y el Barrio 18, que son las dos principales maras que manejaban los pueblos en El Salvador. Se mudaron a El Salvador. Y claro, ahí había mucho menos control y mucho menos poder y empezaron a crecer. Y las maras se parecen mucho más a lo que sucede en la Argentina con el control de las villas y con el control de ciudades como Rosario, que es lo que se habla de los carteles. Muchas veces se hacen las comparaciones simples y dicen, ah, Rosario es como Colombia, o esto ya parece México. Y no, la verdad es que lo que sucede en Rosario, lo que sucede en las villas del Conurbano o aquí en la Ciudad de Buenos Aires, es algo mucho más parecido a lo de las maras. Lo de las maras creció a un nivel que no eran grandes carteles, pero sí proveían mano de obra a los carteles. Manejaban dentro de El Salvador, que es el país más pequeño de América Latina, manejaban los barrios. Y al manejar los barrios manejaban la venta de drogas, la prostitución, el sicariato. Pero además tenían unos rituales muy particulares de iniciación, rituales crueles que han quedado grabados y explicados en documentales, donde los pibes que entraban a las maras, además de tatuarse, tenían que ir y matar a alguien. Porque sí, estos rituales de iniciación hacían que después se convirtieran en los tipos que iban manejando el barrio porque lo manejaban a fuerza de terror. El Salvador, les suena parecido a lo que sucede en los barrios populares cuando una pandilla se queda con el control del barrio y empieza a manejar el narcomenudeo y empieza a tener armas. Acá son más pequeñas, allá lograron crecer mucho más. Tanto crecieron las maras en El Salvador, que convirtieron a El Salvador en el país con mayor tasa de homicidios del planeta. En el año 2015, la cantidad de muertes que había, la tasa de homicidios, era de 105 personas, 105 personas cada 100.000 habitantes. Imaginen que acá, en Rosario, con todo lo que se habla, la tasa de homicidios es de alrededor de 20 cada 100.000 habitantes. En El Salvador esto era catastrófico, era el peor país del mundo. Se jactaban que habían logrado bajarla en dos años a 52, de 105 a 52, pero nadie imaginaba que esa cifra se podía bajar. Estas son las maras y ahora les voy a contar con detalles qué fue lo que hizo el presidente Nayib Bukele con las maras y cómo llegó ahora a que la tasa de homicidios es cuatro veces menos que la de Rosario. En Rosario hay 20 más o menos, muertes casi en mil habitantes. Se calcula que en El Salvador está por debajo de los cinco. Véanlo. Esta organización ha sido catapultada y reconocida como una de las bandas más peligrosas del mundo y de la historia. Durante la guerra civil de este país centroamericano que se desarrolló entre 1979 y 1992, miles de jóvenes salvadoreños huyeron de su país hacia los Estados Unidos. Muchos de ellos terminaron en barrios empobrecidos y marginados como Los Ángeles y California. Los salvadoreños no solo se integraron en pandillas existentes de latinos como Barrio 18, sino que crearon la suya propia, la Mara Salvatrucha. Son tenidos en las calles y las cárceles de Estados Unidos y de Centroamérica, una de las bandas más peligrosas del mundo acusados por delitos como asesinato, violación, secuestro, sicariato, prostitución, narcotráfico y trata de personas. Tras más de una década de actividades criminales y con endulcimiento de medidas contra las pandillas en la década de los 90, miles de pandilleros fueron deportados a El Salvador y de esta manera trasladaron su estilo de vida criminal. Las células de las pandillas se han enquistado en los cinturones de pobreza de El Salvador. Sus miembros se han adiestrado y pasaron de ser adolescentes rebeldes a criminales que extorsionan y matan sin pudor. La pandilla se ha convertido en una forma de vida en la que los hijos de los pandilleros comienzan a ver natural jugar con armas de fuego, desde que están en los brazos de su madre. Esta banda criminal ha sido muy difícil de erradicar para los Estados Unidos, porque no son una banda común y corriente, con un orden jerárquico, donde haya un capo o un líder claro. Es más, cada vez que se captura a alguien que sea influyente dentro de la Mara Salvatrucha, responde lo siguiente. Corrección, no soy el líder de la MS. ¿No eres líder? No, soy uno igual que ellos. Se caracterizan por sus cuerpos tatuados, pero con simbología particular y específica. Las mismas siglas de la MS-13, los símbolos que realizan con sus manos, calaveras, nombres de amigos asesinados, su número de asesinatos, cruces rosarios, entre otros. El crecimiento de esta banda fue demasiado rápido, incluso se extendió hacia otros países centroamericanos y a otros inmigrantes que estaban en Estados Unidos. A tal punto que ni siquiera el FBI ha podido enfrentar de buena manera a la MS-13, que es un grupo tremendamente armado. Y no solamente eso, es un grupo que sabe combatir y tiene entrenamiento militar. Y entre más acumulen muertes por ambos bandos, solo mantendrá viva la flama de la venganza y de la rabia. Estas eran las maras. En 2019 asume el presidente Nayib Bukele, un hombre que venía de la izquierda, del frente parabundo Martí, que es la coalición de izquierda de El Salvador. Pero tanto la coalición de izquierda como la de derecha, que se llama Arena, venían hackeadas por episodios de corrupción. ¿Les suena? Bueno, el presidente Nayib Bukele, que había sido alcalde de San Salvador, asume la presidencia y dice que va a luchar contra las maras. Y efectivamente la tasa de homicidios empieza a bajar. En el 2019, acuérdense, venía de 52 cada 100.000 habitantes en 2018, seguía siendo el país con más muertos en el mundo, bajó a 36 cada 100.000 habitantes. En el 2020, está bien, fue la pandemia, bajó a 19,7 cada 100.000 habitantes. Y así fue bajando, en el 2021, a 17,6. Y entonces ahí se produce algo raro, porque Estados Unidos denuncia que el presidente Bukele había pactado con las bandas de las maras, que por eso había logrado bajar la tasa de homicidios. Y le retira los créditos. El Salvador es un país muy dependiente de los Estados Unidos. El principal ingreso, o el segundo ingreso de divisas, es la plata que mandan los salvadoreños de Estados Unidos, los que trabajan allá, a sus familias en los Estados Unidos. Es un país que vive muy vinculado a los Estados Unidos. Estados Unidos le corta todo tipo de préstamos al presidente Bukele. Y en 2022, venía bajando la tasa de homicidios, y en dos noches, mejor dicho, el 25 de marzo y el 26 de marzo, el diablo metió la cola y ese supuesto pacto que había entre las maras y el presidente Bukele estalla por los aires. Imagínense lo que hubiera sido en un país como la Argentina, o en una ciudad como Buenos Aires, como Rosario, digo, para mantener escala. El Salvador tiene la escala de Tucumán, más o menos en la misma superficie. Mucha más población, 6 millones de personas. La noche del 25 de marzo, imagínense, en un país chiquitito, 14 personas son muertas en la misma noche por las maras. Al día siguiente le redoblan la puesta a Bukele y matan 62 personas. A partir de ahí, el presidente convoca al parlamento y dice, hagamos el estado de sitio, un estado de excepción, que se llama ya. Y en ese momento utiliza al ejército, utiliza a las policías y manda detener a los líderes de las principales maras. A partir de ahí empiezan a detener gente, a detener gente, a detener gente. Las cifras van, o sea, porque algunos lo detienen, otros lo liberan, pero en un momento dado, una cifra que circuló era que habían detenido a 60.000 personas. 60.000 personas. O sea, debe ser el 1%, el 1%, no, más, el 10% de la población. Los habían metido en cárceles. Todos ellos se acusaron a pandilleros, después fueron liberando a algunos. Pero ese régimen de estado de sitio fue renovándose y ya lleva la décima renovación, dura un mes. O sea, se declara por un mes y después se renueva. Ese régimen de estado de excepción le permitió a Bukele terminar y bajar la tasa de homicidios. Que en el 2022, insisto, fue el 26 de marzo de 2022, ahí arranca la decisión de meter presos a los pandilleros. La tasa de homicidios cae a 7,2 y se calcula que en este 2023, por supuesto, va a llegar mucho menos. Ahí el gobierno se jacta de que llegue una cantidad de días sin ningún tipo de homicidio vinculado al delito. Cuando uno ve lo que hizo en las cárceles, Bukele, piensen que acá en la Argentina estamos discutiendo si le podemos sacar los celulares a los narcos que manejan las balaceras desde las cárceles. Se matan a tiros en Rosario. La semana pasada nosotros les contamos que algo había cambiado y había crecido. Agarraron a una persona por la calle, le metieron tres tiros y lo mandaron con un mensaje. Un mensaje contra la banda de los monos, por otra banda. Acá nosotros estamos discutiendo si le podemos sacar los celulares, no a todos los presos, a los narcos. Porque se consideraría una violación a los derechos humanos. Vean cómo trata Bukele a las maras en El Salvador. Sí, antes tenían a los pandilleros con prostitutas, con Playstation, con pantallas, con drogas, con teléfonos, con celulares, con computadoras y a los custodios y a los soldados. Y los tenían durmiendo en el suelo. Los tenían al revés. Bueno, esto generó imágenes que han provocado críticas desde Naciones Unidas hasta los diferentes organismos de derechos humanos. ¿Por qué? Porque Bukele se jacta de que no solo metió presas a los 60.000 tipos de las maras, que además, claro, se distingue fácilmente porque están todos tatuados, pero supongamos que acá no estén tatuados, allá los metieron presos a todos, hicieron inteligencia criminal a los que eran los jefes. Dicen que hay 700 jefes de maras que están presos. Y al meterlos presos, desactivó todo tipo de delitos. No solo los incomunicó, sino que los tiene en un régimen extremo. Aunque el propio Bukele se jacta de que les dan solo dos comidas al día, que los tienen sin ningún tipo de comunicación ni nada, y esto le ha generado críticas de buena parte, Naciones Unidas, el ACNUR, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, también Organismos de Derechos Humanos. Pero, fíjense lo que hizo también para considerar, para terminar con los apoyos a las maras. Considera que los mensajes de las maras son equivalentes a los mensajes del nazismo. Entonces, prohíbe su difusión. Es más, a los medios de comunicación y a los periodistas, sobre todo a los periodistas, se los puede condenar con sentencias de hasta 10 años si difunden los mensajes de las maras, a las que, por supuesto, les sacó los celulares para que no se filmen, y esa filmación que nosotros les mostramos recién fue una filmación de un canal de televisión, no de un celular, porque, por supuesto, no tienen celular. Mandó destruir, por ejemplo, las lápidas, no profanar las tumbas, sino destruir las lápidas de homenaje que habían hecho contra los miembros de las maras, muertos, asesinados, para que no haya más homenajes. Y manda a los propios presos de las maras a pintar los lugares donde estaban los grafitis y los murales de homenaje y de jactarse de que ese lugar era dominado por tal o cual pandilla. Los manda a pintar y los manda a terminar con todo esto. Vean este otro texto. Gracias. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, ministro. Listo, ya, señor presidente. ¿Qué tal? Buenas noches, presidente. Buenas noches, director. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido al centro de confinamiento del terrorismo, pieza clave para ganar la guerra contra las pandillas. Gracias. Si nos puede acompañar a este recorrido, por favor, señor presidente. Muchas gracias, presidente. Este centro de confinamiento del terrorismo se ha construido en un espacio totalmente aislado. Se adquirieron 236 manzanas. De este el área de construcción son 33 manzanas aproximadamente, lo cual equivale a siete veces el Estadio Cuscatlán. Y también decirle que este se constituiría como la cárcel más grande de todo América. Si me permite también mencionarle, es de que aquí van a haber fábricas en las cuales ellos van a estar trabajando a diario. Porque estos tipos no han venido a descansar y que crean que van a estar en hoteles, señor presidente. Que todo ese trabajo produzca algo para la sociedad. Y así recercir un poco del daño causado. Sí, no lo van a poder recercir, pero por lo menos que lo traten de recercir un poco. Pelotones, ¡alto! ¡En guardia! ¡En avanzada! ¡En avanzada! ¡Adiós! Y hoy nos encontramos en una de las áreas que evidentemente debe de existir en este centro. Y son las áreas de aislamiento, las áreas de castigo, señor presidente. Ramfleros nacionales, corredores de programas, gatilleros que se encargaban de matar al pueblo salvadorín, van a estar evidentemente en una celda como... ¿En castigo? En castigo, señor presidente. Claro. Todo aquello que quisiera organizar dentro de este centro de confinamiento algún tipo de atercado, también le va a tocar ese tipo de régimen donde no va a dar la luz el sol, señor presidente. Estas son las cárceles, pero hay que ver cómo los tratan. Entonces, esta es la cuestión que uno dice, bueno, una democracia como la argentina, ¿se banca algo así? Todas estas discusiones sobre diferentes niveles, justicia federal, justicia local, ejecución penal, decisiones federales, decisiones provinciales, que se pasan la pelota unos a otros, nosotros ya sabemos lo que provoca. Vemos en Rosario donde se acusan, el intendente que es radical se acusa con el gobernador que es peronista y el gobernador que es peronista, se acusa con el gobierno del presidente Alberto Fernández y con Aníbal Fernández, que también es peronista, de que nadie hace nada y que nadie entiende nada de lo que pasa en Rosario. En el medio, se disputan la justicia federal y la justicia local, que unos y otros no hacen lo suficiente para combatir al narcomenudeo y las bandas que están alcanzando la estatura de las maras. Hay que unificar, hay que declarar un estado de excepción en un lugar preciso, hay que ir a las cárceles y terminar con este malentendido sistema de derechos humanos que permite que los tipos amenacen y manden a tirar tiros y manden a matar gente en la cárcel. Hay que pensarlo como una teoría del daño colateral. ¿Quién tiene que pagar el daño colateral? Porque el daño colateral hoy lo paga, el daño colateral de las garantías y del garantismo estúpido y del derecho retorcido y alambicado y de las chicanas judiciales, lo termina pagando la población. Cuando terminan soltando los tipos por tal o cual fallo o porque no se provoca lo cual cosa. Y la prevención del delito y la inteligencia criminal no se hace o si se hace, termina negociándose con los propios narcos y así van pasando los años y van pasando los gobiernos y nadie le encuentra la vuelta a lo que está pasando. Esta noche van a ver como aquí nomás en la ciudad de Buenos Aires se está perdiendo una oportunidad histórica. Después de 25 años están presos casi todos los capos del narcotráfico, todos los narcos peruanos que manejaron la villa en 1914 durante 25 años. Imagínense la guita que habrán hecho, están presos o deportados, la villa está acéfala de narcos peruanos. Pero ¿saben qué? Siguen vendiendo. Volvieron a vender y lo vamos a mostrar nosotros en un documento especial. Y en Rosario o en Santa Fe, la tasa de muertes hoy es de cuatro veces la que hay en El Salvador, el país que hasta hace pocos años era el país de la mayor cantidad de homicidios del mundo. 20 homicidios cada 100.000 habitantes en El Salvador, debe estar en 5, estaba en 7, ahora debe estar en 5, después del encarcelamiento de Las Maras. Claro, hay que bancarse la crítica porque después están las críticas de las exageraciones y también es verdad que otras soluciones de mano dura fracasaron en el continente. México llamó a los militares para luchar contra los carteles de la droga y los militares terminaron cobrando mucho más que lo que cobraba la policía para la coima porque los narcos le podían pagar. Y en Brasil pasó lo mismo, llamaron a los parapoliciales y los parapoliciales descubrieron el negocio del narcotráfico y ahí están haciendo negocio del narcotráfico. Pero las soluciones políticas no es legal porque la ley, tal como fueron las leyes, tal como fueron diseñadas, hechas en diferentes jurisdicciones y diferentes criterios y terminan en la nada misma y terminan dejando a los narcos y a los que venden y a los que manejan las villas en libertad. Hay que discutir entonces, como en El Salvador, ¿qué dijiste directamente? Las maras son organizaciones terroristas y se las persigue como organizaciones terroristas. Independientemente del hecho que hagan acá, hay que probar si el tipo vendía la droga, si traía la droga, si él mató, si lo mató otro, se terminan juzgando a los narcos por homicidios porque nunca les encuentran la droga. Y entonces eso termina dificultando y los tipos siempre terminan saliendo y si no, consiguen mano de obra desocupada entre los propios pibes. Nosotros aquí les mostramos que en Rosario los pibes que utilizan los menores, tienen 14 años, los que van a tirar tiros y los que utilizan de sicarios, son menores de edad. Son los que barren con ráfagas de ametrallador a los frentes y después los meten presos pero los tienen que soltar porque son menores. Y no se considera que ya son organizaciones que tienen su propia lógica. Hay que ir por ahí. Bienvenidos, esto es GPS. ¿Qué está pasando en la Villa 1114? Que no es cualquier villa, por si alguien no nos escuchó contarlo. La Villa 1114 es como si fuera el mercado central de la cocaína. Este es el lugar emblemático, tristemente célebre, porque acá se gestó uno de los capos narcos más importantes que tuvo el país. que se llama Marco Estrada González. Yendo a la Villa 1114, después de los homicidios. Una nena de 4 años fue asesinada en pleno tiroteo en la Villa 1114. Después de la caída de Dumbo, de Marco, de Piti, vamos a ir viendo cómo está el barrio hoy. Estos son unos de los paredones que tengo acá a mi izquierda que se conocen como los pasillos de los zombies. Son los que van a comprar pasta base y van caminando por acá. Y cuando decimos zombies, son zombies. Barrio Richardelli, conocido como la Villa 1114. Ahí atrás tenemos las cámaras del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La que nosotros tanto hablábamos de que la tapaban los carteles. Presten atención a este detalle. Ahí hay un pasacalle. ¿Sí? Que dice, domingo de feria, bienvenidos a la 1 1114. Atrás hay otro pasacalle. El detalle es que ese pasacalle está estratégicamente puesto para tapar dos cámaras del gobierno de la ciudad. Fíjense. Ahí se ve el cartel amarillo que indica que hay dos cámaras del gobierno de la ciudad. Arriba justo se ven las dos cámaras. Las dos cámaras hoy por hoy están inutilizadas porque el pasacalle tapa todo lo que puedan grabar de esta calle. Bienvenida a la hora de que han sacado los carteles y se puede ver. Eso sí, a veces no funcionan. Estamos ingresando a la parte de Marco Estrada González y Pite Estrada González. La parte de los peruanos. Más allá adelante, por lo que vas a ver, donde dice barrio seguro, ahí hace muy poco tiempo se hizo un gran procedimiento de Policía Federal Argentina donde secuestra más de 40 kilos de cocaína en una terraza. Vamos a ir. Acá es donde se encontraban, se escondía la droga incautada. De hecho, vos fíjate, estaba tapada con todas estas sábanas y con las medias sombras. ¿Sí? Estaba tapado. ¿Cómo funciona esto? Así. Acá se acopiaba, se escondía acá y de acá con esto, donde tenés una cuchilla para ir cortando y esto servía como rondana. Desde acá bajaban con una suda y bajaban e iban subiendo la droga y la plata. Por acá, mirá, por acá subían. Esta puerta la cerraban ellos, ¿sí? Estaba la droga. Claro, vos decís, pero ¿así, solo? No, claro. Acá arriba, ahora donde te voy a mostrar, había un soldado y un satélite que eran los que cuidaban el tema del acopio y que nadie pueda venir y lo descubra. En este caso lo hicieron. Ahí se sentaban. Esto es uno de los lugares donde fueron allanados, fíjate. Acá es donde meten la barreta para poder hacer saltar la cerradura. Fíjate que las puertas, todas están, se abren para afuera. Eso dificulta el trabajo de cuando vienen con el ariete y cuando vienen a allanar. Estos son los golpes. Pero fíjate, algo, algo increíble. Todavía quedan, mirá, estas son todas bolsas que después están cortando, hacen recortes, hacen los recortes y de acá salen por el 500, 1000 dosis o de cocaína, pasta base o marihuana. Las bolsas quedan. Porque esa es la paradoja. No es que los operativos no se hacen, no es que los narcos no se detienen. Costó, tardó muchos años hasta que lograron encontrarle la lógica al movimiento de los narcos peruanos, pero parece que los narcos peruanos cayeron en desgracia y uno a uno fueron cayendo, primero los jefes, después cayeron los lugartenientes, después están cayendo las terceras líneas. De hecho, este fin de semana Nahuel detuvieron a otro. Cristian David Velázquez, de Nacionalidad Paraguaya. ¿Quién era? Era el nexo de Dumbo, ¿se acuerdan de Dumbo, no? Mayri Rivera, el que tanto estaban buscando, y lo detienen en Perú. Bueno, el nexo de la plata de él con la gente de Perú es el que acaban de detener. Ahora, interesante, porque es la primera vez que aparece un paraguayo vinculado a la organización de los narcos peruanos. Dumbo no tenía tanto poder rolo como para tener peruanos. Es decir, tenía paraguayo y tenía argentino. Este era conocido como el rolinga. Vos fijate lo que hizo. Sacó la cabeza del pozo y allá está, preso. Es decir, policía y la justicia... Sí, cayó en la 1114. Cayó en la 1114. Está muy atento a que cada vez que aparezca uno... Adentro. Adentro. Que fue lo que pasó. Claro, pero eso está bien. Y está bien y es lo que hay que hacer. El problema es que ahora que se fue el control, que se terminó el control de los narcos peruanos en la 1114, Ahora le vamos a demostrar cómo las cosas no cambiaron demasiado porque siguen vendiendo. En este lugar era uno de los puntos de venta más fuertes que tenía la 1114. Justo acá. Acá se vendía hasta donde veas que dice la remisera. Pusieron un puesto de seguridad y hoy este lugar está limpio. Esta es la calle San Juan y calle del Sol. Este es otro de los puntos estratégicos. Esto acá es en el punto donde están todas las disputas. La madre de la disputa se da en estas cuatro calles. ¿Por qué? Porque realmente tenés salida para todos lados y ves para todos lados. El que gana este punto, gana la villa. ¿Ves que está lleno de puestos en el medio de la calle? Bueno, todo esto ¿sabes para qué es? Para que no puedan entrar los policías. Hace como entrábamos, salieron corriendo varios. Esto es uno de los puntos de venta que todo el mundo habla del 1114. Se van escapando por acá. Mirá acá. Mirá acá. Mirá esto. Estas son las típicas gomitas. Yo sé que esto va a sonar extraño, pero esta es la infraestructura mínima de un puesto de venta de drogas, muchachos. Papel higiénico, por si hay que tener una urgencia. La comida, los muchachos estaban comiendo hasta recién. Y, presten atención a este detalle. Las gomitas. ¿Para qué son las gomitas? Dirán ustedes. Para hacer los paquetes con los billetes. Porque claro, entregan la cocaína, cazan los billetes como se recauda mucho. Hay que ordenarlo. Gente prolija. Hay que tener gomitas a mano para ir anudando los billetes y después entregar. Cuando entramos, había dos personas y se fueron corriendo. No vieron las cámaras, no saben si somos policíos, de la prensa o de lo que somos. Estas son las gomitas que usan. Para, para, para. Seguí, firmá, firmá, firmá. En la huida, mirá lo que se olvidaron. A ver, y lo vamos a dejar nuevamente en el lugar, ¿sí? Un poco de plata. Yo había encontrado gomitas, pero nunca había encontrado plata, ¿eh? Muy bien, muy bien. Estamos mejorando. La verdad que cuando entramos, se vio la típica. Corrieron y dejaron eso. Ahora bien, yo no quiero saber lo que ha pasado con el que perdió eso. Porque vos sabés cómo hacerlo. Eso es 20 lucas. Sí, no importa, pero ahí no es la cuestión de la plata. Ahí es la cuestión de que falló parte de lo que es hoy la mini organización. Porque ni siquiera hay organización. Hoy realmente el que tiene el negocio son dos o tres bandistas argentinas, que ya las conocemos, los madres. Pero ahí detenete. Puedes decir, ok, lograron echar a los narcos peruanos, que era una mega organización, que en su momento, acuérdate que decían que eran 70 tipos armados. Además de los satélites, los vendedores, los vigías que tenían a sueldo. Si lograron desmantelar y sacar y hacer huir a una organización de 70 tipos, ¿por qué no son más vivos? Y ahora que hay pequeñas banditas que están queriendo meterse en la villa, ¿no? Se ponen firmes y la cortan. Porque esto es lo que uno dice. Oye, ¿cómo es posible? Si ya se fueron los narcos peruanos a tan presos, ¿quiénes son los que venden? Porque todavía sigue estando la gendarmería, ahí en algún momento dicen que va a entrar la policía en la ciudad. Ok, ¿por qué no aprovechan? Si pudieron con los más grandes, ¿por qué no pueden con los más chicos? Porque es este sistema barroco por el cual tienen que esperar a encontrar uno y que aparezca la denuncia y entonces ahí ven de que lo acusan de narcomenudeo, pero si está vendiendo, si le encuentran la droga, si dice que es para consumo personal. Cuando todos sabemos que lo que se está armando ahí es una organización que será igual o más grande para suceder a los narco peruanos, ¿por qué no cortar la hora antes que crezca? A ver, por una realidad misma del barrio, ¿sabés qué es lo que me llamó la atención? A mí, Rolo, ahí adentro, ¿la gente sabe de qué se queja? De que no están malos capos narcos. ¿Sabés por qué? Porque si bien no existe la venta que había antes, el índice de robos a los vecinos dice que no pueden salir. Es decir... O sea, si fueron los narcos metieron los robos. Claro, dice que viene gente de afuera, hoy hasta de afuera, y roba ahí adentro a los vecinos. No, es decir, me lo dijeron en las notas. Está bien, pero esta es la estupidez del Estado. Sí, total. Si ahora que se fueron los narcos peruanos no controlas la villa para que baje el nivel de robo, es una estupidez, porque está dejando que vuelvan los robos, que añoren los narcos, y que vengan otros narcos a terminar protegiendo a los vecinos. Tercera parte del informe. Uno de los sectores también, mucho enfrentamiento armado, de hecho, en esta puerta verde que ahora tenemos que mostrar, está llena de agujeros, es alguien que se metió contra la organización o no quiso colaborar con la organización criminal de Marco Estrada González. ¿Sabés cómo terminan las cosas? Así. No más tranquilo acá adentro, por lo que veo, ¿no? Sí, lo que pasa es que también viene gente afuera a robar. ¿Viene gente afuera a robar? Ahora va, y después se le cargan acá. Después la caída de Dumbo, de Marte, está mucho más tranquilo esto. Sí, porque casi nadie está vendiendo. Casi nadie está vendiendo. Están enloquecidos, veo perdidos, que están buscando, pero no encuentran. Todos están presos. Estaban, no, de total, nadie te robaba. Te quedabas, tirabas ahí con tus cosas, no te pasaba nada. Ahí robaban, chapaban al medio. ¿Al medio qué quiere decir? Donde le dan su catana. Sí, correcto, no pasaba nada. Pero ahora... Y ahora se está viviendo la inseguridad más que nunca. Sí, eso es más que todo. Bajó el narcotráfico y subió la inseguridad. Sí, sí, hasta viene gente afuera, también viene a robar. ¿Te está quedando, Maneja? ¿Te está quedando, Maneja? ¿Qué pasó acá en la 1114, está tan tranquila? No, estamos haciendo los pozos, las bañerías... ¿Pero qué lo contratan, de acá? ¿Ustedes vivían acá? No, yo no estoy trabajando, yo no estoy en una empresa. Ojalá y pudiera justamente tener un trabajo. Estoy por ahí. ¿No tenés laburo? No. ¿Estudio? La secundaria, terminada. ¿Terminaste la secundaria y no tenés laburo? Porque perdí el DNI, esa trámite, recién en 40 días me llega y ahí después de recién arrancamos. ¿Estuviste preso? Sí. ¿Y cómo haces para reinsertarte después de estar preso o conseguir un laburo? Para reinsertarme, gracias a la gente que te aporra y... La familia. No te está siempre discriminando por lo que estuve antes. ¿Cuántos años tuviste? Un año y ocho meses tuve, no más. ¿Tema venta, tema robo? Y de todo un poco. De todo un poco. Ponele, vos salís de estar en cana, ¿sí? Y si quiero laburar, quiero hacer la cosa bien y se acabó. ¿Podés? Y la gente que sabe que está, que estuviste en cana, tal vez duda. Y muchas veces no te dan trabajo. Si vos salís de estar en cana, ¿te daban la posibilidad de laburar de soldado, de satélite, de algo? Sí. ¿Puedes vivir? Puedes vivir mientras estés en la calle, pero también podés morir de eso. ¿Podés morir de eso? Una droga. ¿Qué pasa si a vos se te pierde la que te dan para que vendas? La roca de la gana esa. ¿Vos te dan para que vendas? Te la robaron, vinieron, te carancharon, te capearon y te robaron la droga. ¿Te puede costar la vida? Obvio que sí. Si no tienes como pagarla, la pagamos la vida. Y así está la nostalgia. Se empieza a tejer, fíjense qué disparate. Una nostalgia de cuando estaban los narcos porque por lo menos no te robaban. Pero claro, si vos decías algo que no querían los tipos, iban y te apretaban y te mataban. Como ha pasado tantas veces. Este es el punto donde uno dice, bueno, ¿y por qué no interviene el Estado de una manera inteligente? ¿Y por qué se perdieron las intervenciones inteligentes? Todavía se están peleando. Fíjense que cuando fue la muerte de la chica de cuatro años, discutían de quién era la responsabilidad, si de la nación, de la ciudad, porque está la gendarmería. Los vecinos se quejan, y ahora lo van a ver en la próxima parte del informe, que la gendarmería sabe que están vendiendo, porque los ve que están vendiendo y sin embargo no hace nada. Entonces ese es el punto donde uno dice, yo lo vi también en otra villa, lo vi también en la Villa 31, donde estaba la policía haciendo un rondín, dejaban de vender los tipos. Todos sabían ellos, nosotros, todos sabíamos que esos eran los vendedores, pero como habían dejado de vender, parecía que no los veían y no los veían infraganti. Entonces uno dice, ¿cómo llegan a entender tan mal la cuestión de la prevención del delito? Aquí quiero mostrarles un video y el análisis de Nahuel sobre cómo funcionan las cosas que ponen, los puestos que ponen para obstaculizar los pasillos. A ver si lo podemos ver acá. Este es, a ver, este es el video, ¿me lo mostrarán Nahuel? Sí. Esto es un video de inteligencia, un video de inteligencia de la Policía Federal. Mirá, esto es lo que veíamos hace un rato desde que estábamos con la cámara abierta. Esto es calle San Juan y la calle del Sol, la famosa y conocida. ¿A qué hay ahí? Ahí está lo que se llama el Corralón, ¿sí? El Corralón es uno de los lugares más fuertes de droga que tiene todavía la villa, porque todavía no han podido combatir ese lugar, ¿sí? De hecho, si vos ves... ¿Y quiénes son los que venden ahora? ¿Los paraguayos que quedaron? ¿Los que quedaron de marco? Sí. ¿Nuevos narco peruanos? ¿Los hijos de los narco peruanos? ¿Quiénes son los que vos enganchaste vendiendo todavía? A ver, los que siguen son una facción muy chica, de los peruanos, pero muy chica. Después tenés los Marola, los Cabrales, que si bien se dedican más al robo... Ahora, claro, la villa se fueron los... A ver, cuando la villa está céfalo, vos sabés lo que pasó. Claro, se disputa de caño. Totalmente. ¿Qué es lo que se preocupan? Pero vos fíjate, esto lo que acá te estoy mostrando es el toldo. Acá es donde toda la gente... Sí, porque ese toldo, debajo de un toldo se pone, porque los tipos saben que les pueden hacer vigilancia con drones, y se ponen debajo de un toldo para que no lo vean. Total, total, lo sabemos todo eso. Pero vos fíjate, el de gorra blanca, el que vos ves... Mostrámelo bien, ¿cuál es el de gorra blanca? El de gorra blanca es el que ves acá. Sí, bien. Sí, sí, veo bien. Ahí está. Él lo que va a hacer es, recibe las órdenes de abajo del toldo, que son las órdenes de se larga la venta. Vos acá tenés una fila muy preparada. ¿A dónde está la fila? Acá. Toda esta gente, ¿ves? ¿Qué ahí van? ¿Lo ves? Ah, mira cómo van. ¿Lo ves? Que son hormiguitas, parecen. Bueno. O sea, que dieron la voz de Aura. Dieron la voz. El de blanco le avisó a otro, le dijo, vamos, y arrancó la venta. Exacto, pero vos fíjate lo que hacen, Rolón. El que cobra, que está acá, no es el que te entrega la droga. Claro, o sea, los narcos en Brasil hacen lo mismo. Total. Digamos, el que toca el pecado, la droga... Primero pagan y el otro te la dan. Exacto. Y vos fíjate de forma coordinada... ¿Por qué? Porque de esa manera siempre los tipos tienen poca cantidad de droga y si los detienen es para consumo personal. Igual. Esto es el punto donde yo digo, viejo, si se sabe que los narcos son unas organizaciones que disputan el control del territorio, ellos ya tienen su estrategia para que si los detienen, la causa judicial que les arman sea menor. Sí, total. Si vos no los vas a buscar como una asociación ilícita y los buscás como por el control territorial y por la cantidad de delitos que se preparan, no los desmantelás nunca. Bueno, ahora bien, esa es la parte del narcotráfico. Pero vos explícame por qué todos estos puestos, todos estos puestos que vos ves acá, están estratégicamente puestos. Manejados seguramente con permiso de los narcos. Y por alguien más. Es decir, nadie camina a la villa. No sabés que si te están cortando la calle con puestos y hay puntos de venta y abajo de este toldo donde muestran todo, te están entregando la droga, te están cobrando, te forman fila, dan una orden donde dices, ahora. Y ahí, a ver si podemos volver a ver el momento que se arma la cola y van como hormigas a comprar. A ver si lo podemos retroceder un poquito en el video porque es impresionante ese momento. Bueno, ahí te estoy marcando el toldo. Sí. Acá se va a empezar. Ese es el que maneja la cola. Vean cómo van todos a comprar. ¿Ves? Van todos ahí. Porque alguien dio la orden. Claro. El de gorra blanca, el de gorrita blanca. Vos fíjate que una vez que lograron obtener la droga, se tienen que ir, no pueden quedarse en la zona. Claro. No pueden quedarse en la zona. Y los puestos son a propósito. Los puestos, el día que estuvimos grabando, nosotros, que fue hace dos días atrás, tres días atrás, estaban los mismos puestos ahí. Que están para obstaculizar. Obstaculizar, claro. Vos no podés ingresar con un auto. No podés caerle rápido. Y los mismos puesteros y la gente que está, no todos. Sí, se te meten en el medio, se hacen los boludos. Seguramente, pero vos si vas pasando vas a ver que... De repente se te cruza un carro. Claro. Disculpá, pero se te cruza el carro. Claro. Es decir, y eso da el tiempo para poder irse. La verdad es que... ¿Sí viste esas persecuciones de las películas? Sí. Que siempre está la persecución y aparece uno con un carro. Bueno, Rolo, a vos te ha pasado, en el mismo lugar, cuando, ¿te acordás que ingresaste, ibas en un auto y se dieron cuenta, porque justo estaba hablando por teléfono, que salió la moto y que había motopuestos, había cosas? Es lo mismo. Claro. Se sigue manejando igual. Hay un video que tenemos por ahí, es un video viejo, pero que vale la pena porque las cosas no han cambiado mucho. Sobre cómo la gendarmería, que es la que está controlando fuerte a Pache, ya de varias gestiones, porque arrancó en el final del Cinturón Sur, en los tiempos de Berni, después siguió en los tiempos de Bullrich, ahora en los tiempos de Aníbal Fernández. Entonces, vean esto, este video, ahí está. Ese señor es un gendarme. Esto está grabado desde un departamento. Por supuesto, la persona que grabó esto se tuvo que ir de la villa. Total. Vean, ahí está. Y miren, el mismo paneo... Ahí está la cola para comprar. Esto es de hace unos años, pero se siguen quejando de los mismos. Entonces, ese gendarme, que está acá, a menos de 50 metros, tiene una cola, de una cuadra de gente en doble fila para comprar. No ve nada. Peor. No sabe nada. Peor rolo. Y yo lo voy a decir. Hablando con gente de ahí, lo primero que me dijo fue, si ustedes vienen a grabar y quieren mostrar la verdad, ¿por qué no van a la Manzana 10? Digo, ¿pero qué me voy a encontrar en la Manzana 10, de la Villa 1-11-14? Te vas a encontrar que es un pasillo muy finito, que se abre adentro, pero que en la puerta tenés gendarmes. Están parados todos así los gendarmes, ¿no? Hay gente que pasa, puede pasar y no pasa nada, pero si vos no sos del barrio, o tenés una cara rara, los gendarmes te van a frenar. ¿Qué pasa? Sí, ¿dónde va, caballero? Documento, por favor, que la de siempre. Es decir, ni siquiera los detectives de Policía Federal Argentina pueden ingresar a ese lugar. Ah. Están los gendarmes. ¿Qué te dicen los vecinos? Ese negocio de ellos, es el kiosco que le quedó. Apa. Es grave. Un poquito más de la Villa 1-11-14, todavía controlada, qué sé yo, por los gendarmes. Acá empezó la caída de Marco Estrada González. En esta puerta roja, en esta puerta roja, acá arriba, estaba un bar que se llamaba El Cuervo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy, obviamente, es una oficina del gobierno de la ciudad, pero es la única prueba que tuvo la justicia para determinar que Marco Estrada González se encontraba acá arriba. Un lugar de reunión de él era donde se juntaba con sus grandes cabecillas o lugartenientes y hacían las reuniones. En un llamado telefónico con un tal enano, compañero de alguna celda, en la comunicación dicen ¿dónde estás, Marco? Y él termina diciendo soy El Cuervo, como para que sepan de que estaba acá arriba y vengan a la reunión. Desde ahí, en más, empezó la caída de Marco Estrada González. Estos son los famosos y conocidos pasillos de la 1-11-14. Vamos a seguir mostrando un poquito. El lugar es que son inaccesibles para cualquier persona. Son laberintos con los que te encontrás acá adentro. Es interminable, todos los pasillos interminables. ¿Te contás un poquito cómo se está viviendo? Como se vive siempre. ¿Cómo se vive siempre? Para la mierda. ¿A la mierda? Para la mierda. ¿Por qué? Mucha corrupción. 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 ¿De quién? De todos. ¿Pero qué es lo que a vos te molesta vivir del barrio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me molesta del barrio? En sí, lo que te molesta es la misma la misma gente, la misma autoridad. Vos, ahora, porque también ustedes están ellos acá. Pero cuando se lo necesitan nunca están. Por ejemplo, el otro día mataron a la nena de cuatro años. ¿Qué fue? ¿Estaban o no estaban? ¿Qué fue lo que pasó? Estaban en las finas ellos. ¿Y por qué? ¿No se metieron? Y no se meten nunca. Esa es la realidad. No se meten nunca. Ellos están ahí al pedo. A veces vos venís y están acá veniendo drogas tomando colas y colas y vos no se me estáis ahí. Y vos decís que no van a ver el multo de gente. Después de la caída de Dumbo, de Marco, de Piti, de todos los que nombramos siempre en la tele, ¿se sigue vendiendo? Sí. Sí. De acá. Mirá esto. Estas son las típicas gomitas en la huida. Mirá lo que se olvidaron. ¿Es difícil vivir acá dentro vos y que te vas a hacer las cosas bien? No. No se puede. ¿No podés? No se puede. Lo vas a abrir la boca y chao. Bueno, fui que para la manzana 10. Manzana 10. Ahora voy. En Diestra y... ¿Bornorino? Acá llegando a Bonorino está el coche de Tendarmería y a media cuadra están todos los paraguayos de Luz. ¿Ahora? Sí. A todas las 24 horas del día. Como ya no están los operados, están ellos. Y ahora sigue la Tendarmería en Doven. ¿Ven todo? Los Tendarmería están comprados. Esto no le pasa. ¿Cómo loco? Los Tendarmería están... Comprados. Bueno, parte del recorrido ¿Cómo terminamos? ¿No lo que es? Sí, señor. ¿Se le habrá caído a ustedes? ¿No? ¿Se le habrá caído a ustedes? No. ¿Un proyectil? No. ¿Y alguno de acá entra? Sí. Ese es el problema, que deben caer balas de algún lado frente al puesto de la Tendarmería y no saben qué pasó. No. No. Quedaron ahí. A ver, cuando decimos que hay una oportunidad histórica es porque, sin duda, es el momento de mayor debilidad en años de los narcos peruanos que hace 25 años venían manejando la Villa en 1114. Y sin embargo, pareciera que no se ponen de acuerdo nación con ciudad y ahí van viendo qué hacer y mientras tanto hay algún kiosquito que bueno, están los gendarmes pero muchos no se animan a hacer y los otros están disputando a tiros y ya mataron una nena de cuatro años la semana pasada y lo mismo también les venimos contando que pasa en otras villas de la ciudad de Buenos Aires donde se disputan a tiros el control. Les mostramos el video de la Villa 20, les contamos lo que pasa en la Villa Sildañez. ¿Por qué dejarlos crecer? ¿Por qué dejarlos crecer? ¿Qué estamos esperando? ¿Que lleguen a tener la estatura de las maras como en El Salvador? Quiero que volvamos al video este como la inteligencia de la policía de un dron ve esto es un video de policía federal ve como organizan los puestos ¿sí? como los puestos estos que están acá tienen una función de obstaculizar el acceso a la calle y hay uno que da las órdenes que está por debajo de un toldo uno de gorra blanca que va a escuchar las órdenes se lo mostramos recién y en un momento dado se ve que le dan la voz de aura a otro que está a mitad de cuadra mucho un poquito más allá de los puestos y se ve la cola de gente que empieza a ir corriendo para allá entonces uno dice che ¿no tendrán alguna lógica estos puestos? esta semana a propósito de la muerte de la mujer policía que no fue un episodio de inseguridad sino que fue un episodio de locura paranoia el tipo le agarró el arma le pegó un tiro pero las cámaras esos son los puestos de la 1-11-14 las cámaras y los móviles de los noticieros fueron sobre retiro y comprobamos que la gente cuando va a tomar el tren sobre todo frente a la estación San Martín andan con la mochila delante agarrada claro porque dicen no acá te roban cuando vos tenés que ir en fila india entre la estación San Martín y en la estación de ómnibus hay otra vez que habían desaparecido los manteros pero ya no son manteros sino que son como en la villa de los 11-14 este tipo de puestos con todo con sombrilla que obligan a la gente a que ande en fila india y ahí te chorean en retiro está Victoria Per hola buenas noches a todos ahí en el piso bueno estamos justamente en el subte donde mataron al oficial Salazar y fue nota toda esta semana un oficial de 35 años que tras darle un vaso de agua a una persona que se había accidentado o decía que se había accidentado le sacó la arma reglamentaria y la mató de un balazo ahora corre camina un poquito hacia acá hacia la zona de la estación de ómnibus y vas a ver quiero ver cómo están esos puestos que han armado que se suponía que habían desaparecido hace un par de años estamos muy cerquita por eso la ciudad se jactaba de que había logrado sacar a los manteros de constitución de 11 de retiro y luego uno ve mira ahí más adelante bueno y acá estamos están esos puestos que ya no son manteros son puestos con sombrilla algunos deben tener luces y dicen che y eso y eso obliga que la gente vaya caminando despacio y durante la semana veíamos que la moda ahí es llevar la mochila adelante para que no te roben mira ahí están los puestos ahí no solamente la mochila adelante no sacar el celular por supuesto no llevar auriculares porque es una señal clara de que estás escuchando el celular música que se está reproduciendo y lo que lo que sucede siempre en estos lugares esto provoca un embudo porque vos fijate que es tan chico entre tantos puestos que es imposible de caminar hoy estamos en un día no laborable en un día en un día muy particular por las vacaciones por el feriado muy poca gente aún así mirá mirá lo que está pasando en este momento claro se junta la gente tienen que pasar claro tienen que pasar con un cuidado bárbaro con la con el bolso para adelante por supuesto y esto es imposible por donde disparar si te querés parar a ver a comprar algo en los puestos también quedás regalado porque esto es lo que decía Nahuel o sea esos puestos obviamente hacen su negocio pero terminan facilitando el choreo si claramente es imposible poder pasar rápidamente para poder sortear a alguien que te está arrebatando el celular a alguien que te está abriendo la mochila esto es imposible y el trayecto perdón estoy con un poco de delay sepan disculpar si si tranquilo y eso esa cantidad de puestos sigue o termina termina ahí o sigue hasta la hasta la estación no sigue sigue más adelante lo que pasa es que en este momento acá se descomprime unos metros lo que pasa es que no sé si vamos a poder llegar mucho más para para adelante por el cable pero los puestos siguen por supuesto el lugar de mayor conflicto es el que acabamos de pasar ahora que te mostramos recién claro y ahí otra vez la cuestión de las jurisdicciones que justo el trayecto eso es un playón de un ferrocarril nacional de quien depende el estado nacional depende de la ciudad de buenos aires de quien depende porque en un momento dado la ciudad había dicho y lo había logrado sacar una cantidad de manteros porque estos ya no son manteros estos son directamente puestos esos puestos tienen un permiso no tienen un permiso para que están quien los autorizó o están ahí autorizados porque es una zona del gobierno nacional y el gobierno nacional ferrocarril es argentino mira para otro lado deja que los puestos se pongan porque son gente supuestamente que tiene problemas económicos ahí es donde empieza la lógica incomprensible decir bueno quien pone esos puestos ahí quien tiene el permiso porque si vos y yo vamos a poner un puesto ahí seguramente nos sacan escobazos duramos dos segundos probablemente a ver espero un cachito Victoria quiero que mostremos un poquito si son puestos que tienen estructuras espera un poquito quiero que mostremos veamos un poquito la situación al retiro un poquito Bueno, eso es una breve muestra de lo que sucede en los diferentes lugares del retiro. Y entonces ahí uno dice, che, pero no hay que extremar las medidas de prevención para poder despejar el lugar, para que se iban a robar. Porque si hay una cámara de seguridad viendo quién roba y hay una sombrilla que tapa, ya no sabes quién es el que está robando, cómo lo vas a buscar. Durante la semana le mostramos que la gente directamente va a tomar el tren con la mochila agarrada adelante. Y estas son las cosas, ahora lo vamos a discutir con Raúl Timberman, que ya está aquí en nuestros estudios, que ponen de mal humor a la gente, sobre todo porque lo que percibe la población es falta de intención de resolver los problemas. Si a vos te roban el celular, te roban la mochila y te aumentan los precios, eso es lo que genera el mal humor y genera también la bronca contra la política en general, que no piensa y no resuelve las cosas de todos los días. Victoria, ¿cómo está la cosa ahí ahora en retiro? Un poco caldeada porque recién en el informe de lo que nos estaban diciendo, se acercó un chico y nos dijo que él era el principal foco de inseguridad, le pregunté por qué y me hizo la seña de droga. Así que nos retiramos un poco del lugar y bueno, ahora estamos acá en el medio de los... ¿Qué te hizo decir? ¿Que él vendía ahí? ¿Que no entendí? Yo soy el principal foco de inseguridad. Yo tampoco le pregunté, le dije que no entendía después de que me hizo la seña de cocaína, de consumo de cocaína y se rió y se fue. Así que bueno, así está la cosa acá, estamos... A ver, Vicky, vos tenés años de calle y de experiencia y vos sabés cuándo te tenés que despegar del lugar y bien lo hiciste. Déjame cerrar con lo último, Rolo. Atención, puerta 8, porque Rosario está viviendo ahí. Eso solo. Ah, mira. Bien, ¿qué dice la señora esa? Igual seguimos, ¿eh? Seguimos hablando con la gente y justo una señora se acercó para hablar de inseguridad. Acaba de pasar con el marido, por supuesto con su riñonera colgada adelante para tenerla visible y el celular también del mismo modo. ¿Cómo estás acá llevando tu camino en medio de tantos puestos, de tanta gente, de tanta habla de inseguridad? Y acá, como en Constitución, en ONCE, siempre hay que cuidarse. Siempre. Como vos decís, la riñonera adelante, esté fijándote quién va adelante, quién va atrás. Es así. Es así. No podés vivir, no podés salir a la calle a trabajar porque te roban a cualquier lado. Está lleno de veis, está lleno de veis en la Argentina, loco. Y de crimen en lo que suba, a los crotos. En la Argentina está lleno de puto. Bueno. Difícil, entonces, caminar, transitar, sobre todo en las estaciones y por la conglomeración de gente. Sí, no, sí, sí. Sí, a eso es aparte. Mucha gente que cada vez más en el colectivo nos trenen por todos lados, pero bueno, es lo que tenemos que salir a trabajar igual. ¿Ves muchos arrebatos? Mirá, por acá no porque no vengo muy seguido, pero por el lado de ONCE sí. Por el lado de ONCE, que yo trabajo, sí, se ve mucho. Constitución también. ¿Corro? Así que bueno. Sí, claro. Y lo de siempre, la dificultad de las jurisdicciones, ¿no? Por un lado, corresponde la policía de la ciudad, por el otro lado corresponde la federal, entonces tienen que seguir a una persona que provoca un delito y ¿quién lo sigue? Sí, por eso yo pensaba, digamos, ¿cuál será la cuestión por la cual ahí en retiro han vuelto ese tipo de campamento de vendedores, ¿no? Porque se supone que eso, lo que hay, por ejemplo, en ONCE, lo que hay son manteros, literalmente, que tiran la manta y si se complica levantan y se van. Ahí a veces conviven más o menos con la policía de la ciudad, los vecinos denuncian la convivencia, qué sé yo, pero ya directamente en retiro, que ya tengan luz eléctrica, sombrilla, ya es otro precio, literalmente. Y cuando digo otro precio, lo digo en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y sí, muy empujado seguramente por la crisis, la necesidad de trabajar, la falta de empleo formal y tratar de rebuscárselas de la mejor manera posible. Lo que pasa es que esto genera y promueve dificultades para el tránsito y para poder salir disparando si realmente se complica la situación. Y como están viendo perfectamente acá, acá la situación se complica y mucho. En este pasillo no entra mucha gente, imagínate. Allá está el subte, estamos más o menos unos 50 metros, o menos, menos todavía, mucho menos. Serán 30. Tienes que pasar por acá obligadamente para poder ir al tren y volver a tu casa después de trabajar, sin tener auriculares en los oídos, sin poder escuchar música, sin poder atender un llamado, aunque sea de emergencia, porque sabés que vos sacás el celular acá y estás absolutamente entregado, cuidando la cartera, la mochila, y tratando de que no te tajen el cuerpo mientras se están robando. Esa es la situación dramática que pasa a la gente hoy, que trabaja y que tiene que hacer un paso obligado en retiro. Fíjate hacia el costado, ahí en la entrada de la estación, porque lo vimos el otro día en un móvil con Cristian Balbo, que incluso es todo tan raro que dejan las cosas bajo una lona, en el medio, ahí hacia tu izquierda sería. Fíjate, dejan las cosas. Hacia la izquierda, sí. Ahí está, ¿ves? Y nadie se las roba. Acá. Dejan las mercaderías, ahí. Imagínate hoy, en retiro, donde te roban la mochila y el celular, los muchachos dejan las cosas y saben que nadie se las va a robar. Es raro. Las paradojas de la Argentina, ¿no? Claro, es raro. Decir, che, ¿quién los cuida esas cosas? Porque esos son los puestos, que por hoy cerraron, tal vez porque no hay mucha gente, y mañana van a abrir y ahí debajo está la mercadería. Entonces, ¿cómo es? Si pueden cuidar los puestos de los vendedores, ¿cómo es posible que no puedan cuidar a la gente? Que va caminando por ahí y le roban el celular. Es raro. ¿Quién cuida esas cosas? Vas a decir que se cuidan entre ellos. Y si, digo, ahí hay algún arreglo con la policía, o ferrocarriles argentinos, deja que las cosas se pongan ahí. Porque si no, no se entiende. O sea, ¿quién sostiene esos puestos? Oye, obviamente, todo eso. Digo, yo la inocencia la perdí hace mucho. Alguien está agarpando ahí para que te dejen la... Vos puedas dejar las cosas en la puerta de la estación de ferrocarril, donde te roban si vos sacás un celular, pero ahí dejan las cosas y nadie las cuida. Es raro. Pero claramente, a Rol, a ver, queda muy claro de que alguna connivencia hay para que vos estés. Alguna policía está cobrando ahí. Claro, vos no te olvides de una cosa. Primero, hay policías que me están escribiendo, están diciendo, decíle a Rolando que nosotros hacemos laburo, pero después la justicia tarda seis, ocho meses de darme un allanamiento. Pero entonces, está bien, pero cuando quieren... Tiene razón también, ¿eh? Te quedas cuando Perón decía, si vos querés que algo no se resuelva, mandálo a comisión. Bueno, si vos querés que algo no se resuelva en Argentina, mandáselo a la justicia. Sí. Porque no lo vas a resolver nunca. De hecho, vos no te olvides que vos, fijate, que muchos de estos puestos están en una de las entradas de la 31. Por algo será. A ver, ahí, Vic, veo que tenés a uno con la mochila adelante. Sí, acá otra persona que está pasando con medidas extremas de seguridad, bien colgado todo el morral hacia adelante, cuando un morral va de costado. Bueno, se las ingenió para ponérselos adelante y evitar los robos. No me con maneras. Aparte uno busca el vendedor de acá también. Entonces, hay que cuidarse. Hace la posibilidad de que no te roben. Nada más. ¿Usted trabaja acá también? Sí, sí. ¿Qué es lo que ve acá en la estación? Uno no ve nada porque está trabajando. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Sí, sí. Yo estoy en un lugar, entonces, ¿qué pasa? No ve absolutamente nada. Sí, ahí también te digo, ese es el trayecto, Vic, ese es el trayecto de entrada y salida de la gente que va y viene al barrio 31. Total. En el medio ya te cruzaste tres o cuatro que están pasados de merca, que se metieron ahí con la cámara, digo, que salen remanijas de la villa. No hay problema. Sí, sí, por supuesto. El estado de salud realmente de mucha gente es peligroso, ¿no? Y cuando vienen de a dos, tres personas, yo te digo que la gente se corre a un costado y muchas otras salen disparadas, incluso bajando el cordón para tratar de evitar este atolladero. Rolando, tenés en comunicación a un vendedor de acá, por si querés hacerle alguna consulta también, le acabamos de dar retorno. Se nos va el programa y queremos ir a otro tema, así que le agradecemos al señor porque vamos a ir a otro tema que también tiene que ver con la vida cotidiana, porque nosotros decíamos, bueno, la inseguridad, lo que tratamos en esta primera hora de GPS es la inseguridad y que es una de las cosas que más molesta a la gente. La otra, llámenla como quieras, inflación, bajo poder adquisitivo, es lo que uno escucha en las calles. ¿Consiguió precio cuidado? Mirá, no sé si es tan cuidado, pero bueno, algo es algo. Y acá tenemos los precios justos, más injustos que nunca. Mirá esta góndola, ni tapas de empanada, ni yogur descremado, ni tapas para pascualina, tampoco tenemos ravioles, tampoco tenemos yogur batido, tapas para empanada tampoco, queso menos, queso fundido tampoco, pan pre-horneado tampoco, ni levadura, ni queso untable. Todo brilla por su ausencia. Vos sabés que recién nos contaba una señora que salió de comprar ahí, que llegaba hasta el día 10. ¿Te pasa algo parecido, más allá de tener trabajo? Hasta el día 10, o sea, cobro y el 5 y el 10 ya no tengo más sueldo. Una cosa así. Claro. Sí, yo en una semana ya me quedo sin plata, cobro y a la semana ya no tengo plata. ¿Y trabajando, siendo un privilegiado? Trabajando yo y mi mujer, no llegamos, de todas formas no llegamos. No, sí, me expiendo tremendo. ¿Lo notás con este último aumento, el golpe al bolsillo? Porque nos está contando eso a mucha gente, que lo notas. Lo noto. Yo soy técnica en seguridad e higiene y tampoco se respetan los valores que nosotros realmente tenemos que cobrar. Así que, y lamentablemente tenemos que seguir trabajando igual y se abusan en todo sentido. Y no, no se puede ni a fin de mes, no se llega ni a palo. Los alquileres peor. Subió todo, no se puede ni comer ya. Un kilo de pan está 500 pesos. En mi caso, pago las cuentas y después fluyo. En mi caso personal no, ¿me entendés? Pero bueno, entiendo que el caso de otras personas, sí. ¿Lo notás en la familia, en gente conocida, que le cuesta llegar a fin de mes? No, sí, seguro. Hay un montón de gente conocida. Pero también hay que evaluar que la dificultad que tienen en estos momentos muchas personas, que tienen planes. Entonces yo también veo que hay muchos jóvenes que no quieren trabajar. Y no es que hay falta de trabajo, no quieren trabajar. Teniendo trabajo y todo, una profesión como en tu caso, igual se dificulta llegar y poder vivir bien, aparte. Obvio, obvio que se dificulta. Totalmente. ¿En qué lo notás? ¿En qué rubros? ¿En rubros? Muchísimo, en todos. Todos los rubros están mal. Estamos re super hiperinflación. Re. ¿Qué estás comprando? Dólares. ¿Cómo dólares? Yo veo productos. Sería dólar futuro aumentado. ¿Cómo dices, acciones? ¿Pero cómo es? ¿Cómo sería eso? Compro ahora porque esto la semana que viene aumenta. La inflación real en el supermercado no es del 6% como dicen, la inflación real es del 20% mensual. ¿Y esta es la nueva forma de invertir? Por supuesto. Comodities, acciones, dólar futuro. Manteca, jabón, carne. 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 Lo aumentó todo, sí, sí, sí. ¿En alimentos se nota más o en qué lo nota usted? En alimentos. Lo que más noto es en alimentos, sí. Hay que arreglárselas y comprar donde vean precios razonables. Por donde yo vivo, la banana está a 350, acá 200, bueno, las compré. Los comerciantes hacen lo que quieren. Todo el mundo se quiere salvar. ¿Cuesta llegar a fin de mes? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, cuesta mucho. Ganamos menos y gastamos más. ¿Cuánto pagó el chupacito? ¿Eh? ¿Cuánto pagó el chupacito? 500. Ah, está aumentando todo bastante, ¿no? Eh, sí, igual sale caro. Estamos hablando de eso, de cómo aumentó todo. ¿Usted lo nota eso, la inflación la nota en el bolsillo? Sí, tal cual. Esta es la pregunta clave, que nos están respondiendo de todo. ¿Hasta qué día dura la plata? Un día, dos días, más no dura, no dura nada. Estamos entrando en una hiperinflación. Digamos, yo tengo 61 años y esto ya lo viví. Entonces, sé que es un momento difícil y que esto va a agravar. Y esto se ve feo. Digamos, ¿qué va a pasar después? No sabemos. Esto está contenido nada más porque hay un gobierno que lo contiene y no saca a la gente a la calle. ¿Cómo afecta la inflación a los candidatos? Nos preguntamos nosotros. Claro, a la gente salimos a preguntarle cómo afecta la inflación a ellos. Pero también nos podemos preguntar cómo afecta la inflación a los candidatos. Porque no hay que confundirse. Acá no hay inocentes. Nadie es virgen. Macri se fue con una inflación del 53. Después van a decir en el debate electoral, la chicana barata. Decía, ah, bueno, pero Alberto la duplicó. Sí, sí, pero Macri decía que la inflación era un problema facilísimo y que la inflación era un problema de Cristina. Y Cristina se fue con una inflación del 25 y Macri la duplicó y después ahora Alberto la duplicó también. En el medio, es verdad que tuvo la pandemia y tuvo que resolver la deuda que había dejado el propio Macri. Nadie es inocente en esta historia y sobre todo nadie tiene mucho para demostrar. Igual que en la inseguridad, nadie puede demostrar ninguna de las dos colisiones, la de izquierda y la de derecha, o la peronista y la de derecha ahora en su versión más de halcones que antes. Ninguno tiene demasiadas soluciones para exhibir y en todo caso no las dicen. Solo apuestan al descrédito del otro. Y en esa apuesta al descrédito del otro, en el medio, lo que se ve también es que mucha gente está empezando a descreer de la política. Cuando uno, hace poco salió una encuesta, una nota en la política online que decía que los encuestadores se ven en problemas porque a la hora de ir a preguntar o intentar encuestar a la gente, ya sea por teléfono o online o presencial, y quieren preguntarle a la gente por los candidatos y por la intención de voto a los candidatos, la gente directamente no quiere contestar. No es que no sabe, no contesta. No quiere contestar, evita la respuesta. Tal es el hartazgo que hay con la política y con razón. Porque los problemas estructurales van pasando de década en década, nadie los resuelve y se llega a este punto de escepticismo y de bronca. Raúl Timerman es analista de opinión pública, es amigo de la casa y cuando no entendemos algo, te lo enchufamos a él. ¿Cómo te va, Raúl? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué son estos números que trajiste? Bueno, esto lo acabamos de hacer con Sheila Wilker. Nosotros permanentemente hacemos estudio de opinión pública, tanto cuantitativo como cualitativo. Y aquí planteamos a ver cómo arranca el panorama electoral. Está arrancando, ¿no? Claro, reunión en el frente de todos, se supone que la RETA anuncia su candidatura esta semana entrante. Así es. Curiosidades de esto. Primero, Juntos por el Cambio suma 35-5. Ajá. Y el frente de todos... Con Mauricio Macri. Con Mauricio, ahora vamos a aclarar eso. Y el frente de todos 31-9, prácticamente 31-9. O sea, son los núcleos duros. Los mismos núcleos duros de la elección pasada están más o menos ahí. Así es. Digo, el núcleo duro del peronismo estaba en el 35, bajó. Y el núcleo duro del Cambio estaba en el 35 también. Así es. Esto es básicamente... O sea, no cambió la ideología. Este es, digamos, el perfil ideológico. O sea, la gente que define por ideología. Sí, cuando fue a Cristina. Ajá. Acá juega Cristina. Acá juega Cristina. Igual acá bajó el núcleo duro de Cristina. Sí, bueno. Porque era el 30, se suponía. Ah, no, bueno. Pero puesta en las PASO tiene un 22,8, prácticamente 23%. Más que duplica a los otros dos candidatos, Sergio Massa y Alberto Fernández. ¿Y por qué Alberto Fernández con estos números insiste en presentarse a la reelección? Yo creo que es una equivocación. Yo personalmente creo que es una equivocación. Yo creo que él se fortalecería muchísimo si él anuncia que este es su primer y último mandato y que va a trabajar fuertemente para el 10 de diciembre entregar el gobierno a quien sea presidente, sea quien sea en las mejores condiciones posibles del país. Pero ellos lo ven como la teoría del pato rengo, que si lo anuncia ahora quedaría debilitado. ¿Por qué? Ahora no está como un pato rengo. Buena pregunta. No, no, no se podría debilitar más. Hoy es muy débil la figura presidencial. Hoy ha tomado preponderancia. Con mucho rechazo. El pato rengo tiene una aprobación de gestión del 27%. La gente, el porcentaje del electorado que dice la gestión de gobierno es buena o muy buena es el 27%. El resto dice que es mala o muy mala. Pero hay un dato más. El 44% de los que votaron a Alberto Fernández presidente dicen que la gestión de gobierno es mala o muy mala. Esos son los desencantados. Por eso hoy tiene 32 puntos y tuvo 48 en una elección. Y acá hay para suponer que gente que votaría a Cristina desaprueba la gestión de Alberto. Mayormente gente, sí, el kirchnerismo se ha manifestado, la cámpora, el cristinismo va puleando la gestión de Alberto, considerándola mala o muy mala. Pero hay otra cosa que es cierta. Cuando vos haces el voto prospectivo, es decir, ¿qué va a votar la gente? Esto es lo que la gente va a votar. El 27% de ese 31,9, o sea aproximadamente 9 puntos, dice que la gestión de Alberto Fernández es mala o muy mala. Es decir, igual votan al frente de todos. Un porcentaje de los que califican mal la gestión, igual votan al frente de todos contra Juntos por el Cambio. Ahora, si yo miro estos números y sumo 35,5 de Juntos por el Cambio, más 18,6 de mi ley, te digo, che, el país giró a la derecha. Indudablemente solo la aparición de mi ley demuestra ese giro a la derecha, giró a la protesta. Hay mucha gente que vos le preguntás qué van a votar y te dicen, yo voto a mi ley. ¿Y por qué? Que se vayan todos al diablo, son todos los mismos. O sea, mi ley es como el nuevo, que se vayan todos. Recoge la protesta de gente que está muy enojada. Yo creo, hipótesis mía, que llegado el momento de colocar el voto en la urna, va a bajar eso. Porque la gente se va a preguntar realmente a quién está votando. Además, a ver, mi ley sigue comportándose como un panelista, que se pelea con todo el mundo, salieron las denuncias de los militantes juveniles diciendo, de la cuestión de pedido de cargos por sexo o por dinero, no tiene aliados, no tiene una línea, digamos, de aliados, no puede mostrar equipo. ¿Cómo va a gobernar si no muestra equipo? ¿Con quién? Bueno, vos sabés que hay una cosa, es decir, la situación hoy es que estamos yendo a un balotaje. Esa es la situación. Ah, no hay nadie que gane en primera vuelta. No, porque suman, no llegan a 70 puntos. ¿Y no hay lugar para terceras opciones tipo Schiaretti? Bueno, todavía no salieron. Vos fíjate que hay 12,6% que te dice ninguno no sabe. Y aparte, una versión de Schiaretti, Juan Manuel Tubey, Rodríguez A, podría sacar de los dos coaliciones principales un poco. Es lo que fue el labanismo. Claro. Sin Labania, con Schiaretti. Antes era con Labania, sin Schiaretti. Sí, y sobre todo si ganara Patricia Bull, Richard Larreta, porque ahí la coalición se alconiza y quedaría un margen de voto diferente. ¿Vos ves a los radicales? Yendo, si gana Patricia, yendo con Patricia. Bueno, el radicalismo está haciendo, un sector del radicalismo está haciendo un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Va a ser muy complicado. Primer punto, yo no creo que Mauricio Macri juegue. ¿Cómo están dadas las cosas hoy? Vos fíjate, Cristina si juega, unifica el voto. Unifica el frente de todos. Si Mauricio Macri hoy decide jugar, yo creo que el pro se rompe. Porque ahí los radicales se van. Y te digo... No, porque Horacio Rodríguez Larreta quiere ser presidente y Patricia Bull quiere ser presidenta. Y entonces, ¿qué hace? Y ahí te agrego los radicales, porque en las provincias pensaron que los radicales tenían que terminar haciendo furgón de cola del PRO. Y mirá lo que pasó en La Pampa. La primera paso, ganaron los radicales, y hay tres o cuatro provincias donde los radicales van a ir contra el PRO y por ahí les ganan. Así es. La fortaleza de la billetera de Horacio no tuvo peso en La Pampa. Hay un análisis que hacemos con Sheila Wilker que es interesante, que son los contenedores dentro de cada coalición. Vos fíjate, Patricia Bullrich contiene el voto de Juntos por el Cambio que si no iría Milley. Claro. Los halcones. Así es. Por eso ella le hace guiños a Milley y los radicales se horrorizan. Así es. Pero por el otro lado, el Frente de Todos no tiene un contenedor de votos hacia la derecha. ¿Qué podría ser Sergio Massa? Podría eventualmente ser Sergio Massa. Habría que ver qué pasa si no participan Cristina y si no participan Mauricio, como yo creo que va a suceder. Yo la veo a Cristina... Y también, pero, ok, pero ¿y por qué ayer, anteayer, después de la mesa política, salieron a pedirle a una comisión a pedirle a Cristina que reflexione sobre su negativa a ser candidata? Porque es muy importante Cristina en la boleta de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que no le van a pedir que sea candidata a presidente. O sea, le van a pedir eso, ella no va a aceptar, y le van a decir por lo menos que esté en la boleta de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que es donde tiene la mayor fortaleza... Que sea candidata a senadora, por ejemplo. Por ejemplo. Ella tiene el plurito de decir, si yo voy a senadora... Tenía una gran candidata a gobernadora. Imaginate. Van a decir que busco los fueros. Yo creo que eso no importa. Que lo digan... Sí, está bien, pero ¿cómo se desdice de esa aparición flamígera diciendo, no voy a ser candidata, no voy a ser mascota de nadie? Primero que un poquitito retrocedió en la segunda declaración cuando habla de proscripción. En la primera, estaba enojada y ofendida, dijo, hagan lo que quieran, que gobierne Mañeto, yo no voy a ser candidata, no voy a ser... Mascota. Mascota de Mañeto, si me quieren meter presa, me meten presa. Digamos, habló, habló más o menos con el mismo tono que tuvo con el voto no positivo respecto a la 125. Que también en ese momento era, bueno, quieren gobernar ustedes, gobiernen. Bueno, pero después un poco ha reflexionado sobre el tema, ella es... Ay, pero un momento en la reunión de la mesa política, a ver si vos tenés la misma información que yo, donde le dijeron a Alberto, palabra más, palabra menos, si vos te presentás a la PASO nosotros no vamos. Sí, no le dijeron palabra más, parece, lo vienen diciendo en forma insistente. Cristina no quiere que Alberto se presente a la PASO. No quiere. Cristina no quiere que Alberto se presente a la PASO. Y Alberto quiere. Y Alberto quiere PASO. Yo me imagino que Alberto, en su reflexión interna, va a llegar a la conclusión... Va a pedir un candidato del albertismo. Scioli, Massa... Podría ser cualquiera de los dos. Candidato de unidad. Yo creo que finalmente, es muy difícil predecir en esta situación, pero yo creo que finalmente va a haber una interna, va a haber una PASO, porque necesita adquirir volumen político, el frente de todos, si no va a tener... Y alguien necesita ganarle a alguien, porque si no todo es teórico. Yo creo que van a estar Sergio Massa, Daniel Scioli, Coqui Capitanich. ¿Qué pasa con... Que Massa dice que él no puede... Bueno, Massa es ministro de Economía en este momento, sí. Y aparte Alberto dice que se presenta. Massa es ministro de Economía. Jerárquicamente depende de Alberto. ¿Qué va a decir? ¿Me voy a presentar? No, no puede presentar. Pero después sí puede presentar. Así es la política. Pero bueno, acá lo fundamental es... Vos fijate la valoración que hace Cristina de la presidencia del Senado. Cuando Scioli era candidato a presidente, ella puso a Carlos Zannini. Y va a ser presidente del Senado. Cuando lo pone Alberto, ella se pone de vicepresidenta, presidente del Senado. ¿Qué es el Senado? El Senado... Es la línea sucesoria. Y la pata de gobierno de los gobernadores. Porque ahí están los dos senadores por el ganador y uno por el perdedor que representan a los gobernadores. Entonces es posible que el Guado de Pedro sea un candidato a vicepresidente. Yo creo que esto que estamos hablando es todo en base a suposiciones. Nadie tiene información porque las decisiones no están tomadas. No es que alguien tomó la decisión y vos te informaste. Yo creo que Massa puede llegar a ser una fórmula Massa-Guado de Pedro. Creo que Daniel Scioli puede llegar a ser una fórmula con alguien cercano a Alberto, por ejemplo. Y Coqui Capitanich puede ser... Con Tolosa Paz. Puede ser Tolosa Paz. Si no que vaya como candidato a gobernador en provincia. ¿Quién? Tolosa Paz. Contra Axel. Axel, no. Pero Axel no le podés... Hoy en día hasta los intendentes que habían pretendido hace dos meses que Martín Insaurralde juegue en esas internas, en esas pasos, se dan cuenta que el que tiene los votos es Axel. Y Axel tiene los votos porque es Cristina. Además de la transferencia de Cristina. Hablando de Cristina, le quiero preguntarle a la doctora Valeria Carreras, ¿cómo cuánto hay de proscripción real al momento de la candidatura para Cristina Fernández de Quíner? Bueno, buenas noches ante todo. No está firme esta sentencia, pero para mí, si Cristina se postula, automáticamente todas las instancias se van a acelerar como para poder dejar firme esa sentencia. ¿Y si tanto se aceleraría casación y la corte? Sí, 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 yo los creo capaces de todo, absolutamente de todo. Dos veces ante dos sobreseguimientos firmes reabrieron causas. Así que sé que son capaces de eso y mucho más. Porque fíjate que la sentencia en donde se centró el mayor poder de fuego o el mayor castigo fue justamente en esa proscripción de por vida. Entonces, es el mensaje, no vas a volver nunca más. Ese es el mensaje que le quieren dar. Y no hubo nadie que salga... Pero en su momento, la corte, cuando fue, había un fallo similar, o sea, cuando Menem se quiso presentar como candidato a senador por La Rioja, la corte dijo la sentencia no está firme. Acá se la van a acelerar. Se la van a acelerar. Y aparte, no te olvides que el caso de Menem, que era un hombre y que fue funcional en algún momento a la derecha, no es el caso de Cristina, que es, como si yo te dijera, el objeto de odio de la derecha nacional. ¿Se entiende? Entonces, eso no se lo van a perdonar, no se lo quieren permitir. Y me parece que sería pedirle a una mujer... O sea, que al final del camino vos ves que ahí está el motivo de la negativa de Cristina, a ser candidata. Y aparte, porque siendo candidata, ya te lo adelantó ella, diciendo, no, yo no les voy a dar como argumento a la contra, tenés una proscrita, tenés una chorra, tenés una sentenciada. Entonces, justamente para no dañar a la fuerza política que la quisiera llevar, ¿no?, como candidata. Bueno, ese es un tema. Si le aceleran la proscripción judicial o no. Sí, yo no te podría decir. No conozco los temas judiciales en profundidad. Y aparte, me da la impresión que sería un paso muy brutal de la Corte. Bueno, hasta ahora ha dado unos cuantos. Sí, sí, pero este sería demasiado. Yo pienso que no, pero no importa, digamos. Ella es una dirigente política. Los dirigentes políticos juegan en las condiciones más adversas. No esperan la situación ideal para jugar. Y ella representa una cantidad de gente que ningún otro dirigente político en la República Argentina representa. Perdón, hay un antecedente, Rolo. Hay un antecedente. Y es Lula en Brasil. Lula en Brasil hizo lo mismo y lo metieron preso. No te olvides. Lo sacaron de la cancha de esa manera. Y yo creo que ante una mujer que cataliza tal cantidad de vehemencia, de seguidores, de votantes, de mística, ya la sacaron de la calle con el atentado. Ahora la sacan de la escena política con la proscripción. Creo que es pedirle mucho. Quiero que ahora discutamos un poquito de la cuestión Milley, porque mientras Milley tiene ese voto antipolítica, del cual hablaba Raúl recién, se conocieron esta semana denuncias de gente que estaba de su entorno, de esta chica, que ahí tenemos una foto, se llama Surbrigen, de apellido. Era una especie de referente de la juventud libertaria. Se la ve en varios actos atrás de Milley, de Ramiro Marra. Quiero decir, no es solamente una fan que pidió sacarse una foto con Milley, que hizo declaraciones muy inquietantes sobre cómo en su criterio de construir política se crece en el mundo de la libertad avanza. Escuchen. Mirá, lo que básicamente vi yo, y lo veo todo el frente, o sea, no soy la única que lo ve y demás, es que mujeres que muestran mucho el cuerpo en las redes sociales tienen lugares mucho más relevantes y se le da mucho más espacio en el frente, ¿no? Yo iba a cerrar este tema, pero Javier Ayer dijo una difamación contra mí muy fuerte, que no es cierta y que es una mentira más grande que una casa, porque dijo que supuestamente yo pretendía ser diputada. Yo ni siquiera tengo la edad para ser diputada. Tengo 23 años. Es un puterío, yo no me meto en esas cosas. Pero para mí, esto había que decirlo de alguna manera, porque era levoso. Era levoso, era todo el día entrar a las redes sociales y ver eso nomás, eso es la libertad, ¿no? Bueno, las declaraciones de Surbrigen provocaron que incluso la vinieran a buscar, a otros, incluso a otros referentes, no solo intimidación en redes, acusaciones, insultos, todo lo habitual de trolls y esas cosas, trolls o no trolls, digamos. La chica está con botón antipánico hoy, porque hasta la hermana de Millet y otra gente de Millet la vinieron a filmar acá a la puerta del canal, y por eso se ha llamado a silencio. Entonces ahí uno dice, bueno, che, esta es la política diferente, ¿cómo se construye una política diferente frente a las estructuras partidarias? No, esto no es una política diferente, esto es salir a tratar de capitalizar el hartazgo de la gente con los dirigentes políticos. Y indudablemente ese hartazgo existe. Pensá que hay un padrón de 35 millones de personas, de las cuales casi 20 son pobres. Bueno, eso que decíamos en la nota de inflación y de poder adquisitivo hoy, ¿no? Fíjate la gente por... vos mostraste dos preocupaciones fundamentales de la gente, la inseguridad y que no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes, la inflación. Esas son las dos preocupaciones de la gente. Ningún candidato dice qué va a hacer con esto. ¿Vos viste? Solo dicen que el otro es malo, pero ninguno dice, yo tengo una idea para hacer esto. Exactamente. Mirá, te voy a contar una pequeña anécdota. Yo este verano estuve en Uruguay y fui un día a visitar a un amigo, Daniel Esquivel, que es un consultor político, que está a 30 kilómetros de Maldonado, en un pueblo chico. Y me comentaba lo siguiente. Dice, mirá lo que pasa, Raúl. Yo anoche no pude dormir, no pude dormir en toda la noche. Mi vecino tiene techo de chapa, se había aflojado una chapa. Golpeaba, golpeaba, golpeaba. No pude dormir, no pude pegar un ojo, me levanté, me bañé. Tomé el desayuno, hora prudencial, fui, toqué el timbre en casa de mi vecino. Don Julián, buenos días, quería hablar con usted. No me diga, me dijo, dijo Don Julián. ¿Sabe el problema que tengo? Decía Don Julián, mi vecino. Y me empezó a hablar de las rosas en el jardín, que no se le estaban dando ese año, que otros años se le daban mejor, que si yo tenía algún remedio, algo para poner... Y yo de lo único que quería hablar era de lo que no me dejaba dormir de noche. Bueno, le digo a los políticos, háblenle a la gente de lo que no la deja dormir de noche. No le hablen del juicio a la corte. ¿Vos viste a alguno preocupado de los entrevistados por el juicio a la corte? Bueno, por eso existe mi ley. Porque no le hablan a la gente de lo que no deja que la gente duerma de noche. Claro, lo que pasa es que cuando uno rasca la figura de mi ley, o la construcción política de mi ley, se encuentra con más de lo mismo. Escuchen lo que dice Maslatón sobre estas denuncias de venta de cargos por dinero. Ahí está, no lo escuchen, leanlo. Mi ley hace un año dejó de jugar por las ideas y pasó a jugar por los negocios. Están vendiendo las candidaturas. Lo mismo que decía Mila Surbrigen. Los lugares en las listas, en las provincias, se venden. ¿Se venden las candidaturas? Bueno, primero Carlos Maslatón es una de las figuras nuevas que apareció. Tremendamente inteligente. Muy inteligente. Intelectualmente honesto. Pese a que yo no coincido nada con él, pero es intelectualmente honesto. Totalmente. ¿Sabés a quién me hace recordar? Vos sos joven, no te vas a acordar. La cultura tuvo a alguien que fue a la cultura lo que Maslatón hoy es a la política. Federico Peralta Ramos. Fue un transgresor de la cultura. También brillante. Maslatón es brillante. Tiene un nicho de seguidores muy importante. Y rompe un poco con la hipocresía de la política. Sus respuestas son directas. No tiene tapujos. Bueno, dijo, cuando yo era concejano en la ciudad de Buenos Aires, Macri me ofreció plata para que votara la renovación de la concesión de la basura. Así es. Así es. Así de bestial. Dijo, el gobierno de Macri fue el segundo peor gobierno en la República Argentina y cuál fue el primero, el gobierno militar. O sea, es muy directo cuando habla. Muy... Pero es que yo quiero... Las provincias se ven... Los lugares en la política se... Se ven. Se han vendido lugares... Es histórico. Yo me acuerdo cuando se hizo una famosa lista de diputados de Menem y iban diciendo quién va en el primero, segundo, tercero, cuarto... Quinto no. Pasamos al sexto. El quinto estaba comprado. Epa. Vean estos otros audios de las denuncias del espacio de Javier Milei. Tengo una duda. ¿A qué te referías con relación amorosa y a qué querías llegar? ¿Vos? Sí. A tener una relación íntima. Claro. Y vos sabías que yo tengo 16 años. Sí. ¿Y cuánto años tenés vos? 66. Bueno. Eso es básicamente pedofilia. Sí. ¿Permiso? Sí, perdón. Disculpe, se me había pasado. No, tal vez te pago. Cóbrame. Bueno. Permiso. Sobre un beso a miedos y cuño en su bebé. ¿Vos sabés que el amor no tiene edad? Para mí sí. Porque yo la verdad... No, sí, la verdad es que vos lo vas a ver. Pero a ver, ¿por qué te voy a explicar esto? Porque yo la verdad me siento bastante incómoda. Para mí el amor no tiene edad porque todo tiene etapas y literalmente estarías abusando de mí si tuvieras relaciones conmigo, aunque yo esté... De acuerdo. Claro, de acuerdo. Pero porque yo tengo 16 años y yo no estoy para estar con viejos, disculpame, o con hombres de 60 o 70 años. Y, o sea, no sé cuántos años tendrán tus nietos, pero yo creo que la edad que ellos llegan a tener de 16 años, yo creo que a vos no te gustaría que una mujer de 70 años o 60 años se le venga a acercar a decir si quieren tener una relación o quieren tener relaciones, yo creo que a vos no te gustaría. Porque son tus nietos y son chicos y yo no tengo una mentalidad de adulta, yo todavía tengo una mentalidad de niña, yo pienso en otras cosas y vos pensás en otras cosas. Yo esto lo voy a dejar acá, yo prefiero, la verdad, no trabajar con vos. Yo voy a trabajar sola y con Daniela. Yo te pido disculpas, yo pensé que cuando me pusiste los corazoncitos pensé que algún interés podía, pero sí. La verdad que no, anda, la juventud de hoy en día, no, a ver, ¿qué querés que te diga? Anda, yo con mis amigos o con mis... No, tenés razón, no todos piensan lo mismo. Tenés un corazón extraordinario. Sí, obviamente. Porque vos, de la manera que vos pensás y la carga que vos querés ir precisamente para aportar al país, sos una persona excepcional. Sí, obviamente, pero yo la verdad que no me fijo en hombres grandes y la verdad que no me interesa. Yo prefiero chicos de mi edad. Bueno, este audio es un audio que graba una militante de La Libertad de Avanza cuando lo tiene con un referente de Miledia en la provincia de Córdoba. Entonces, ahí es un punto donde uno dice, che, los nuevos espacios políticos tienen que dar lugar a este tipo de aventurero. Ni los nuevos ni los viejos. Bueno, pero sí, bueno, ya sabemos que de los viejos se puede esperar cualquier cosa. Se supone que los nuevos espacios políticos. Y supongamos que este sea un caso aislado. Ok, pero Facundo Pastor esta semana trató todas las denuncias y todo. Y hay, en los diarios pueden leer también, diferentes pibes que dan la cara y cuentan manejos más o menos similares, o por sexo, o por dinero. Y cuando Facundo Pastor trató esos temas, ¿qué recibió? Amenazas en redes sociales, la denunciante, Surbrigen, lo mismo, apriete esa amenaza. Vino la hermana de Milei, la grababa acá en la puerta. Faltó que le mandaran una barra brava a sindical. Quiero decir, este es el punto. Bueno, esto es la nueva política. En lugar de decir, bueno, no, fue una excepción, ninguna respuesta razonable. Todo la misma cosa de negar el problema y apretar al denunciante. Esto es la nueva política. No, no es la nueva política. Esto es un desastre. Pero bueno, esto es Argentina. Estas cosas pasan. Lo que vale aquí es el hecho de que alguien se plante frente a eso y aún siendo una chica muy joven, haga la denuncia, plantea el tema. Hasta ahora la actitud de Milei fue todo, no, es irrelevante, es irrelevante, es irrelevante. Bajarle el precio a todo como si no tuviera importancia. Veamos lo que respondió Milei, justamente. A ver, yo te hago la pregunta al revés. ¿Se puede ser tan machirulo de creer que la única forma que las mujeres pueden tener mérito es a cambio de este tipo de cosas? Me parece un disparate. Es decir, debemos estar midiendo tanto que les molesta tanto que llegan a estos niveles de machirulaje. No le das ninguna entidad a estas denuncias. Incluso cuando se presentan en primera persona, ¿qué son...? Que se lo lleven a la justicia. ¿Hay alguna denuncia en la justicia? ¿Vos fuiste notificado? No. ¿Son solo públicas? Exacto. O sea, sí que si quieren... Yo no tengo ningún problema. ¿Puede ser que haya alguien trabajando para vos? Por eso resalto que está Karina, pero ¿otros asesores que hayan prometido cosas en tu nombre? Yo no sé lo que dicen las otras personas, pero no es la metodología nuestra. Otra de las cuestiones que se plantean es que vos cobras a tus militantes, vos y tu equipo, cobran a tus militantes para poder ir a actos en el interior del país. ¿Esto es verdad o no? Vamos por partes. A ver, la política, la política en general lo que hace es, utiliza los recursos que le sacan a toda la gente para ir y hacer política. Nosotros, cuando vamos a un lugar, vos querés que yo vaya a un lugar, armás todo y yo voy. Yo no te cobro nada. O sea, si vos querés invitarme, tenés que armar las cosas para invitarme. Yo no digo, no voy a poner plata ahí. Bueno, esta es la respuesta de Milley, minimizando todo, pero hay que decir, cuando dice, bueno, no está judicializado. Sí, sí, ahora está judicializado, porque a esta chica, Mila Zurbigen, le dieron un botón antipánico por las amenazas que recibió en redes y por el apriete que se comió acá de la hermana de Milley, firmándola y apretándola. Entonces, sí, tiene un botón antipánico. La cuestión está judicializada. Sí, efectivamente. Pero, quiero decir, frente a una crítica interna, la respuesta es esta. O decir, bueno, vamos a investigar, vamos a ver qué se trató. No sé yo, alguien lo debería asesorar. A mí, para ver cómo contestar en estos casos. Bueno, tiene dos asesores, Kikuchi y la hermana. Y no entra nadie más en ese círculo. Yo le preguntaría a Marra. Lo asesoraron, lo asesoraron. ¿Cómo lo asesoraron? Dejá planchar el tema, porque si escala, van a empezar otros a aparecer. Y esto no nos tendría que sorprender, porque, ¿acaso no cambió sexo Milman a cambio del trabajo de las asesoras? ¿No era a cambio de sexo la secretaria de Padró haciendo una tarea que no era de secretaria? No es nuevo, ¿eh? Hay que ponerlo en palabras. Esta chica es muy valida. A todos los denunciantes los invitamos a que hablaran con GPS y ninguno quiso hablar. O sea, los que ya aparecieron, dijeronse a cara, no quisieron volver sobre el tema, o sea que la deben estar pasando mal. Raúl, muchas gracias por venir, ¿eh? No, al contrario, gracias a usted. Vamos a la pausa. En sí volvemos en GPS. Presentamos la nueva Nissan Frontier, diseñada para hacer más. Ponía a prueba la ingeniería japonesa. Subite a la nueva Nissan Frontier, haciendo tu test drive virtual. En la Serenísima estamos orgullosos de ser la primera empresa láctea en obtener la certificación IRAN Bienestar Animal. Un reconocimiento a nuestro compromiso y al de los productores, que nos motiva a seguir mejorando. Porque las vacas bien cuidadas dan la mejor leche. Compromiso la Serenísima Bienestar Animal. La calidad de siempre. Las mejores semillas de girasol dan origen al más puro y legítimo aceite. El aceite legítimo. Para que todos los días lleves a tu mesa las comidas más ricas y livianas. Aceite legítimo. En tu mesa todos los días. Ya salen, eh, los pinchecitos ya salen. Ya, bueno, hermanito, por fin llegaste. ¿Vos llegaste? Mirá lo que es tu casa propia. Gracias, amigo. Está linda, ¿no? Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Ser o no ser dulcera. Ser o no ser aventurero. Ser o no ser espontáneo. Está bueno ser tal como sos sin sentir molestias en la panza. Ser tal es tu aliado para aliviar los dolores y malestares digestivos. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien. La mejor información en tus manos. Seguinos en Instagram. A24.com La actitud es la que hace la diferencia. Nissan Cake. Activa tu actitud. Generamos más de 246.000 puestos de trabajo formal privado respecto de 2019. Y detrás de ese dato hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Llegó Betson a la Argentina. Es líder mundial en apuestas deportivas. Jugar, divertite y ganar. Retira y deposita tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en Betson.bet.ar y empiezas a jugar con los grandes. Betson. Tu sitio de apuestas online. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus. Lo natural es dormir bien. Y la información de último momento nos lleva a Córdoba. Vean este video sucedió en Villa General Belgrano. ¿Cómo se llevan un nene? ¿Por qué agarran al nene? Y además la desesperación del hombre que se tira a pelear con el tipo que se le está llevando el hijo. Claro que es eso. Quieren robar un pibre. Es que le robaron y quería evitar que llamen a la policía. Si tienen a tu hijo, no le llamás a la policía inmediatamente. Yo creo que es más tecudo lo que agarra al nene de nueve años. El perro. Vean el perro. El perro también. Finalmente le robaron. Le llevaron 800 mil pesos. 800 mil pesos. 8 mil dólares. Pero espera, espera, porque lo tengo en línea. Ha damnificado a ese hombre que sale desesperado a defender a su hijo. Es Agustín Somavilla, es comerciante. Está en Villa General Belgrano. Agustín, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, hablando. ¿Qué tal? Qué desesperación, hermano. Sí, unas pesadillas realmente fueron 30 minutos de un episodio. ¿30 minutos se quedaron con ahí? Sí, 30 minutos duros desde que entran hasta que se retiran, hasta que logro soltar a mi familia. Ahora, si ya te habían robado, ¿por qué se llevan a tu hijo? Porque buscaban, estaban con un dato dejado y buscaban más y yo les di todo, les di la camioneta, les di la llave para que se vayan, se habían todo. Le di 800 lucas y 8 mil dólares, más o menos, es lo que salió en la información. Sí, 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 todo lo que tenía, todo lo que tenía. A ver, ¿me escuchás ahí? No, ahí se cortó la comunicación. En un instante vamos a recuperar el contacto con Agustín Somavillas. Ese hombre desesperado que se trenza. A ver, digo, le podrían haber disparado, pero claro, vos ves que te están llevando tu pibe, ¿qué haces? Es más, 850 mil dólares, pesos y 9500 dólares. De hecho, hay un detenido, hay un detenido, se le secuestró la pistola, la plata no. Rápida. No, la plata se secuestró una pistola calibre 22, hay un detenido por el momento. La desesperación, Rolo, de lo que hablamos siempre, se están llevando a tu hijo, ¿qué haces? Mirá, mirá, mirá el tipo. Mirá ahora, como sale corriendo desesperado y se le tira. Está encima, no piensa nada. No, no. Es más, está con precinto. Le podrían haber pegado un tiro. Él está con precinto y rompe los precintos. Hay que romper los precintos, ¿eh? Hay que romperlos. La desesperación. Tiene un tamaño el papá también, ¿viste? Sí, 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 bueno. Yo creo que por un hijo, vale. Sí, sí, sos Superman, ya sé. Salen fuerzas de donde no las tenés. Ahora nos dio una explicación de por qué se llevaba al niño. Era para presionar con dame el dato, dame el dato, o dame más, dame más, ¿no? Lo que sucede es que... Y ahí para ahí se le acabó, ahí se le acabó la buena conducta. Y suerte es que estaba solo. A ver, Agustín, ¿me escuchás ahora? Sí, sí, te escucho bien. Sí, vos me decías que se llevaban a tu pibe pidiendo más cosas, pidiendo más plata. Sí, sí, después que yo le había dado todo, a mí me volvieron a atar muy fuerte, de pie, de manos, y yo estaba totalmente inmovilizado. Y después ellos se estaban comunicando con una tercera persona afuera, y en el momento que se estaban yendo, le dijeron a mi esposa que como no le había dado todo el dinero, se iban a llevar al hijo. Y en ese momento, no sé lo que... realmente no sé cómo fue, pero aparecí desatado. ¿Cómo hiciste para soltarte, no? No sé, no sé, no sé, no sé, porque en las cámaras tampoco se ve, y salgo, no sé la verdad qué pasó ahí. Y después reaccioné, como dice, reaccioné a cualquier padre, viendo la situación que estábamos pasando. Además se ve que uno de atrás te hace una zancadilla y te tira al piso. Sí, 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 pero yo estaba enfocado en el que tenía la pistola, en el otro, en el que tenía la pistola, y cuando logro sacársela, la agarro con las dos manos y la cubro con mi cuerpo, y yo decidí que la pistola no se le iba a dar. Y ahí es donde se... Ahí vos le sacaste... Esperá, ahí eso no se ve en la cámara. ¿Vos le lográs sacar la pistola? Le logro sacarla... Ahora estaba a dos minutos de que te metiera un tiro, ¿eh? Sí, sí, pero en ese momento, ahora recuerdo, tengo imágenes y tengo recuerdos de que yo estaba enfocado en buscar la pistola, esa es la verdad. Y cuando la tengo en mis manos, la sujeto muy fuerte y ahí me empiezan a pegar, pero yo intentaba desarmarla, yo no entiendo de armas, esa es la realidad. No entiendo de armas. ¿En la práctica le sacaste la pistola y te la quedaste con vos? Me la puse en las manos y me la puse entre las piernas. Y ahí me empezaron a pegar entre los dos, mi perro pudo ayudarme. En algunos momentos me estuvo sacando siempre uno de encima y... Ahí están, estamos viendo las imágenes de adentro, cómo entran y agarran a tu esposa. No, es tremendo, es tremendo. ¿Tenían un dato preciso? No, es muy agarrado, muy fuera de todo. No, aparte no sabían cuántas personas había adentro, poca, una inteligencia más básica, no sé, la verdad uno en este momento no tiene la capacidad para pensar en qué fue lo que pasó, pero bueno, ahora no sabemos bien cómo vamos a movernos, esa es la verdad. Pero además Villa General Belgrano es un lugar pequeño, digo, más calculo, se deben conocer todos. Sí, a ver, es una villa turística que está a 70 kilómetros de Córdoba, que es una aldea donde vivimos 15.000 personas y en esta época tenemos 30.000 personas y es una ola de robo permanente, no más que acá como es una villa turística se tapa. Yo soy un comerciante turístico y la realidad es que se tapa todo lo que pasa acá, en este pueblo. Y mañana hemos convocado una marcha pacífica para reclamar por seguridad, no por mí, por mis hijos, ni por nadie, es por todo el pueblo, ¿no es cierto? Es un lugar que hemos elegido para vivir y se ha desmadrado, esa es la verdad. Claro, además yo calculo que mucha gente se va a vivir a esos lugares pensando que es mucho más tranquilo que con Urbano. Pero sí, pero sí, esta gente vino con todas las intenciones de atacar, de torturar, con cintas, con precintos, venían bien preparados. No fue algo al azar. ¿Qué sabés? Porque acá en Abuel contaba que hay un detenido, ¿sabés algo vos de esto? Sí, logramos, cuando pasa el evento se recuperó a una persona y la otra... ¿Es uno de los que te afanó? Es uno, es la campeona Marrones, es el que está detenido, y el otro se dio a la fuga, pero bueno... ¿En qué se fugaron? ¿Porque se fueron en tu auto? No, 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 porque la policía en el video se alcanza a ver, cuando ellos se van, llega la policía. Ah. Llega la policía porque una de mis empleadas, cuando nos mañatan al principio, ve la imagen y se encierra en un placar y llama a la policía. Ah, mirá, bien. Sí, 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 accionó bien. O sea que alcanzaron a detener a uno, pero el que llevaba la guita se fue. No, 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 es la plata que se recuperó. Ah, se recuperó. Ah, mirá. Decían, los portales decían que no se había recuperado. No, 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 se recuperó todo el dinero y me expusieron de una manera brutal, y en los titulares, robo millonario, fue algo, fue una locura como exponen a las personas, y por eso me vi obligado a salir a aclarar todo esto. Decían que se te había escapado un tiro, ¿puede ser? ¿También? Es lo que leí. No, yo cuando recuperé las pistolas, yo agaricé un tiro, no se me escapó. Ah, bien. La destrabé y disparé, estaba operativa, estaba cargada la arma. Claro. Pero no, 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 apunté el suelo, no, no, ya se habían ido los delincuentes. ¿Cómo está tu nene? Eh, bien, gracias a Dios, bien, hay que seguirlo, hay que acompañarlo, y a mis dos hijos y a mi esposa, no. ¿Y cómo va a seguir tu vida ahora? ¿Qué vas a cambiar o no? Yo me fui de mi propiedad, me fui de mi casa, quiero ver ahora cómo se acomoda esto, porque la verdad que... Ahora, mirá eso, con más que recuperaste la plata, te tuviste que ir a la mierda. No, no, pasa que uno no está seguro en su propia casa, era una casa que construimos con sueños, con proyecciones, y ahora no me proyecto más, ahí esa la verdad, no me proyecto. O sea, ¿no te imaginás volviendo ahí? No, 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 yo creo que no, dentro de mi propiedad tengo un emprendimiento comercial, que eso seguirá funcionando, pero yo evaluaré qué haré de nuestra vida. En tres años nos entramos tres veces. Ah, mirá. Y siempre fueron robos oportunistas, entraron cuando nos íbamos, cosas que robaban afuera, en el parque, ahora no, ahora entraron a golpearnos con la punta de pistola, y ya cortó un límite, ya se cruzó un límite que nunca pensamos que iba a pasar. Claro. Agustín, te agradecemos mucho el contacto. Bueno, bueno. Y fuerza. Dale, muchas gracias. Y esto es lo que nosotros decíamos, ¿no? Bueno, inseguridad e inflación son las dos cosas que preocupan a la población. Nosotros nos despedimos aquí de la transmisión de América TV. Seguimos en A24 porque ya está aquí en nuestros estudios Guillermo Moreno, que debe ser el primer candidato que ha formalizado su candidatura a presidente. Así que, en instantes, en A24, Guillermo Moreno. Y seguimos por A24. En estos tiempos en que todos demoran la candidatura, ahí Moreno dijo, bueno, yo me voy a presentar. ¿Vas a ser en serio candidato a presidente? ¿Y a quién vas a votar vos? Al único que podés votar me sabía. ¿A quién vas a votar? ¿Ya viste las encuestas de todos los que están ahí? Vos no tenés ninguno para votar que no sea yo. Así que, me presento por vos, mirá lo que te digo. Y, pero, ¿hace falta algo más para ser candidato a presidente? No, con tu voto me alcanzo. No, conmigo no se negocio, ¿no? Sí, imagínate. No se a ningún lado. Pero imagínate lo que vale el voto de un gorila blanco. Pero es anónimo, ¿no? No, ¿qué va a ser anónimo? Te puedo engañar. Pero ahí sé el voto que voy a tener. Claro, es único. Y bueno, va a ser el del gorila blanco que sos vos. ¿A quién vas a votar? De todo lo que pusiste ahí, ¿a quién vas a votar? A mí me parece... Debo decir, espera, vamos a arrancar una reivindicación morenista. Y es que vos fuiste de los primeros, cuando a mí ya me parecía que estabas demasiado exagerado, que arrancaste con lo que después se empezó a ver del fracaso de gestión, sobre todo, de Alberto Fernández. Mirá, era... Que duró poco la paciencia. Lo que pasa es que lo conozco hace 30 años. Él es un muchacho socialdemócrata de toda la vida. De toda la vida. Y la socialdemocracia no da las soluciones para Iberoamérica. No las da. Ni la socialdemocracia ni el neoliberalismo. Los dos... Porque esto es lo interesante. Esto es lo que está pasando en el mundo. Los dos abrevan en la escuela austríaca de economía. La escuela austríaca de economía, que es el capitalismo de los banqueros. Pero, ¿qué es la escuela austríaca? ¿Qué es mi ley? ¿Qué es Alberto Fernández? ¿Qué es Kicillof? El capitalismo de los banqueros. Del otro lado estamos los capitalistas que decimos, mire, muchachos, producción y trabajo. Durante la globalización esto era muy complejo. Porque vos tenías a la Thatcher explicándote que tenías que hacer el capitalismo de los banqueros, ya vos padres, y acá venía Felipe González, que cuando vos empezaste como periodista, a explicarle a Menem que para ser un buen gobierno tenía que hacer lo que el Fondo Monetario... ¿Y qué era el Fondo Monetario? No, y la socialdemocracia también compraba en Europa eso. ¿Y quién era? Era, obviamente, el presidente del Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué es lo importante de esto? Que durante la globalización emergió por primera vez las dos riendas de los banqueros, por derecha y por izquierda. ¿Miley o Alberto Fernández? Pero en la historia se ve esto. Se ve en la Argentina con Alfonso... Bueno, te diría que en el gobierno de Alberto Fernández los que más han ganado han sido los banqueros, otra vez. Muy bien. Se ve en el gobierno de Alfonso, se ve en el gobierno de De la Rúa, y por el otro lado se ve en el gobierno de Menem. Ninguno de esos da respuesta a la Argentina. Por eso todo eso termina mal. El gobierno que le empieza a dar respuesta a la Argentina es de Eduardo en adelante. Hasta que la situación se complica. Y hay una decisión crucial de Cristina, que es volcar la economía a la socialdemocracia con Axel Kicillof. Porque este ciclo económico no comienza con Macri, comienza con la devaluación de Kicillof. Cuando yo te digo a vos, ¿cuál es la gran diferencia entre Kicillof y Prat-Gay? Y no hay. ¿Dónde? ¿Con quién hace la campaña Prat-Gay? En la saladita. ¿Con quién empieza? Con Prat-Gay. Es todo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre Lacunza y Guzmán? ¿Vos te acordás de lo que yo venía a decir acá de Guzmán? Bueno, ahora todo el mundo dice, este Guzmán, ¿cómo iba a ser un experto en reconocimiento de deuda si nunca había hecho un cheque en su vida? Y era obvio. Ahora, de la misma manera que Alberto Fernández dice, más se está haciendo un trabajo extraordinario, dice, pero a mí me gustaría que siga a Guzmán. ¿Escuchaste esa declaración de Alberto? Es extraordinaria. Dice, tengo un ministro de Economía que es bárbaro. Pero a mí me hubiese gustado que quedara el socialdemócrata de Guzmán, amigo de Stigl y toda esa caterva que... Bueno, a esta altura hay que preguntarse quién lo trajo a Guzmán. No lo trajo Alberto, no lo trajo Alberto. ¿O fue un hombre del fondo al final? Hay un ordenamiento internacional, pero lo trajo Alberto. Ahora, escúchame, en el gobierno peronista el mundo no te ponía ningún ministro. No te ponía ningún ministro. Eso te digo. Ah, bueno. No fue un ministro puesto por Stiglitz y... Bueno, bueno, el mundo no te ponía... Stiglitz y... Amigo, en nuestro gobierno, cuando los progresistas... Está bien, pero entonces es un amigo del Papa, que te gusta vos. No, 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 del Papa déjalo aparte porque esto es muy delicado. No, es el guía espiritual de la humanidad, está iluminado, es otra cosa. No, no, no es cierto lo que vos decís. Stiglitz habla con el Papa, Guzmán va... Bueno, somos... Escúchame, hay muchos que hablan con el Papa. No hablemos en personal. Dejalo al Papa, sácalo al Papa del barro argentino. Es el guía espiritual de la humanidad. Ponelo a Putin, ponelo a Trump, ponelo a Biden, ponelo... No lo pongas al Papa. Papa, mira, van a pasar mil años antes que la Argentina vuelva a tener un Papa. Algo, al menos, tengamos. Dejemos al Papa. La realidad es que lo que ha pasado aquí es que este ciclo económico se terminó. El que empezó con Kicillof, con la devaluación del 14, se termina como máximo el 10 de diciembre de este año. ¿Por qué? Porque ningún presidente va a asumir con 10 tipos de cambio distintos. Lo sabés vos y lo sabemos todos. Lo que sabemos es el límite superior de que esto se termina. El próximo presidente se asume con un tipo de cambio el oficial más menos 10% de la economía blue. ¿Está bien? Porque alguien la tiene que financiar. El 40% de la economía argentina. Cualquier empresario que me esté escuchando sabe que lo que digo es verdad y vos también. 40% de la economía argentina es negra. Por lo tanto, necesita financiamiento. Más menos 10%, que es como se hacen los negocios en la calle, con factura o sin factura, es el tipo de cambio que vas a tener. Que es el que tuvimos en nuestro gobierno. Vos tenías el tipo de cambio oficial, más menos 10%. Eso, la Argentina vuelve ahí. Sale de este mamarracho. ¿Y cómo se sale la inflación? Bueno, muy bien. El tema es que ya sabés cuándo se termina. En el límite superior, pero no sabés en el límite inferior. Y ahí sí viene la discusión de lo que pasó el jueves en el partido justicialista. Yo lo escuché atentamente a Raúl, extraordinario columnista, extraordinario consultor. Ahora, me parece que hay un detalle que se sabe en los que hacemos política. Y ahí la doctora seguramente me va a corregir o ratificar. La lapicera de Alberto Fernández, afuera, con nosotros acá, cada vez es más chiquita. ¿Viste? Como los lápices en la primaria que le iban sacando punta. Y cada vez... Ahora, eso en la externa tiene tres puntos, dos puntos, un punto. En la interna, cada día que pasa la lapicera de Alberto Fernández se agranda más. ¿Por qué? ¿Por qué? Este frente electoral, finalmente el partido justicialista, que es la columna, tiene dos apoderados. Uno es Olmos, que lo conocemos también de toda la vida en el peronismo de la capital, y el otro es Guado. La distancia entre Olmo y Guado es abismal en conocer los detalles de lo que significa una interna. El gran conocedor de estas cosas era Landó, que vos lo conociste muy bien, pero falleció. Sí, sí, del apoderado histórico del PJ. Muy bien, que era el muchacho que iba y venía. Muy bien, después te quedan Olmos, una distancia abismal con Guado. Guado es un buen pibe, está bien, lo conocemos, está todo bien. O sea, quien sabe las piruetas es Olmo. ¿Y cuál es la ventaja de Alberto, de aparte de su conocimiento con algunos medios de comunicación, si es que todavía los tiene? Que también conoce todas estas trapisondas. Entonces, él sabe manejar ese tiempo. Lo que no es apto para presidente, cosa que ya no digo más porque lo dije hace mucho, y no se hace leña en el árbol caído y eso está mal, y yo soy un buen peronista así que no hago leña en el árbol caído, sí te digo que es muy apto para las trapisondas de una interna. A medida que pasa el tiempo, ¿cómo funciona esto? El Congreso partidario le va a dar mandato al presidente del partido, que es Alberto, para que haga el Frente Electoral. El Frente Electoral va a elegir sus apoderados. Y en ese momento, el que presenta a Telás Servini de Cubría, que es el juzgado electoral número uno de la capital y donde abrevan todos los partidos nacionales, para la elección del presidente, es el apoderado con la firma del presidente. Los apoderados tienen firma indistinta, es como un matrimonio que se lleva bien, no es firma conjunta, porque si no eso es un lío bárbaro, es firma indistinta. Suponete que Guado de Pedro dice, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Lo que va a hacer la justicia es preguntarle al presidente del partido, columna del Frente, qué es lo que opina. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, en la chiquita, y ahí viene lo que dijo el Cuervo Larroque, guarda que no se le puede hacer una interna al presidente, porque tiene todos los recursos. Además es presidente del partido. Bueno, eso ya lo pidió para tener esto que te estoy diciendo yo, de presidente de la nación, cero. Espera, y tiene la caja. Bueno, esto es lo que estoy diciendo de presidente de la nación, los gobernadores, los intendentes. En el armado final se queda con la chiquita, y no importa lo que saque. Él ya tiene su futuro predeterminado, que es, quise pero no pude. Y ir a dar conferencias, como siempre pasa con todo esto socialdemócrata, yo quise y no pude. Va a ir por el mundo explicando que quiso y no pudo. Y va a tener una estructurita. La decisión es de Cristina. Cristina tiene dos decisiones para tomar. O vuelve al peronismo y dice, bueno, mire, Moreno, el resto, junten, no, los secretarios generales y demás. ¿Con qué viene Cristina? Viene con ese progresismo ya no globalizador. No el progresismo de Lula, que no la fue a ver. Ese progresismo que todavía tiene alguna característica nacional. Porque en el mundo, lo que se está debatiendo hoy, alguna vez hicimos un análisis de la guerra de Ucrania. En el mundo las contradicciones entre los globalizadores y los nacionalistas. ¿Quiénes somos los nacionalistas en la Argentina por antonomasia? Los peronistas. Por eso vos, bolila blanco, vas a terminar votando al peronismo, porque sos un hombre del pensamiento nacional. Con tus más, con tus menos, con tus... Pero vos sos un patriota. En tus programas lo demostras. No vas a tener otros patriotas. Miley es globalizador. Macri es globalizador. Alberto Fernández es globalizador. ¿Qué le queda a Cristina? O ir por afuera con unidad ciudadana y decir, bueno, y garantizar con unidad ciudadana la derrota de la causa nacional. Porque es obviamente que eso es lo que... Y ella lo puede hacer para negociar su situación con Macri o con el que sea. O decir, bueno, mire, ya voy por el bronce. A ver, muchachos del peronismo, chicas del peronismo, júntense. Armen la estructura del peronismo. Que yo me voy a sumar con una política peronista. Que ya tiene su plan económico. Porque los economistas del peronismo, en mitad del año pasado, lanzamos el plan económico peronista. No es del Melconian, que dice que es un plan económico para cualquiera. Lo de a los mismos que gane Millet y al Partido Obrero, los radicales. Este Millet, perdón, este Melconian, la verdad que es bravo. Decir que puede hacer un programa económico para cualquier gobierno, hay que tener mucha cara para eso. Nosotros no. Hicimos un plan económico. Los economistas del peronismo hicimos un plan económico para un gobierno peronista. El mundo, por primera vez, facilita las causas nacionales. Fíjate lo que pasó con Roca. Roca venía explicando que la globalización, que Brasil, que China, que... Y de repente hace dos meses dijo, si los talleres argentinos no funcionan, Tachín no funciona. Arcor te dice, si los kioscos no ganan plata, Arcor no gana plata. Está bien, pero ganan plata ellos y sumen los precios. Bueno, eso vamos a discutirlo después. Lo que te quiero decir es para dónde va el mundo. Espera, Quichito, quiero que veas esta declaración de Alberto Fernández. Miren, la Argentina en los dos últimos años, su economía creció casi más del 16%. Esos saben que nos convierten en el segundo país del mundo que más ha crecido en los dos últimos años. Solo China nos supera en crecimiento económico. ¿Saben cómo nos va en el empleo? Veníamos de una época de más de dos años de caída sistemática del empleo formal. Llevamos 23 meses consecutivos de creación de empleo formal. Hemos creado 1.600.000 puestos de trabajo en la Argentina. Quiero aprovechar para sumar aquí a la conversación a Ricardo Vinti Alper. Tu opinión de la análisis de Alberto. El otro día dijo que había entregado la vivienda a 85.000 y en lo que va del gobierno se hicieron 3.000. Te pasé los datos. Sabés que son verdad. Bueno, el dato que mamá decía es que si estuvieran construyendo 85.000 viviendas, habría casi pleno empleo en la construcción. No, habría 320.000 personas construyendo solamente vivienda social y hay 400.000 en todo el país. No sé, yo primero creo que vale la pena que mucha gente lea el plan económico del peronismo porque es interesante. Por lo menos es un plan, claro. Yo lo leí, una vez me encontré con Guillermo y me contó y lo leí. Vale la pena leerlo. Ahora, difiero con Guillermo en algo. Él cree que este es un gobierno socialdemócrata y yo lo que veo es que es un gobierno inoperante. Yo estoy muy preocupado, Rolo. Por la gente, ¿entendés? No por nosotros. O sea, nosotros, los que estamos acá, estamos todos más o menos bien. Andá la Matanz. Andá el barrio Nicol, el que no tenía ni colectivo ni colegio. Andá. Andá Quilmes. En donde gobierna la mejor intendenta que pudo poner la cámpora en la provincia de Buenos Aires. Yo entiendo que Guillermo tenga la esperanza de que Cristina doble. Yo la perdí, vos sabés, la perdí hace ocho años. Este gobierno generó en los últimos tres meses guita para pagar intereses por pasivos remunerados del Banco Central, por más que lo que el gobierno de Mauricio Macri le pagó a los fondos guita. Lo que dicen que es para evitar una corrida, que la gente se vaya al dólar. Pero ¿por qué no ponen gente seria que evitemos que se haga una corrida y que se vaya al dólar de una manera seria y no con la estupidez que hicieron? ¿Está de acuerdo Moreno, Maslatón? Yo somos un montón, pensamos todos los mismos. ¿Cuál es la explicación de las Lelic? De esa inmensa deuda que es una bola de nieve. Primero vamos a aclarar. Es un gobierno encabezado por alguien inepto. Por lo tanto coincido plenamente con él. Vos lo dijiste hace muchos años. A su vez es socialdemócrata, que es lo primero. Piensa mal y actúa peor. Yo dije cómo piensa. Socialdemócrata piensa mal y actúa peor y es inepto. Segundo, lo de Cristina. No tengo ninguna esperanza. Lo que deseo, porque no es la Cristina, no tengo ninguna esperanza. Esto no quiero que doble nada. Lo que solamente dije, quizás no fui claro, por eso lo quiero aclarar, si me permitís, es que no haga Cristina que el peronismo pierda definitivamente si se va por afuera y hace otra unidad ciudadana. Va a haber una mesa del peronismo. Sería interesante que agarre sus progresistas, que todavía tienen alguna sangre nacional y los traiga. Como una más de la mesa. ¿Estamos claros? Vos imaginás que ese... Si Cristina, si está al frente de todos con Alberto a la cabeza, que es lo que yo te estoy diciendo acá porque tiene la lapicera adentro, junto con Olmo, va llevando el club. Ahora les toca pasar a la cámpora lo que ellos hicieron en todas las últimas elecciones. Ya no tienen la lapicera, ni siquiera la de la provincia de Buenos Aires. Que no se equivoque. Porque en las elecciones nacionales, la lapicera la tiene el partido nacional. Por eso tuvimos que hacer otro partido. Por eso hice Principios y Valores, con un grupo de compañeros, para tener una herramienta electoral, sabiendo que iba a pasar esto. Ahora. ¿Te sumarías a este armado peronista que propones o dirías voy solo igualmente? Pero si yo lo estoy haciendo, ¿cómo me voy a sumar? Claro, pero acá te candidateás de presidente. Pero lógico, nos vamos a juntar en la mesa a todos los candidatos a presidente. Es que Arendt y Rodríguez Sá, Mansur, todos. Ahí el problema es que Cristina no va a ser candidata. Entonces Cristina tiene la alternativa, decía, como hicieron en el peronismo de la ciudad. Hacer una cosita chiquita para trabajar de opositores. Si eso hace ella, garantiza la derrota del peronismo. Porque el peronismo, si el frente de todos va a sacar los poquitos votos que va a sacar. El resto podría ser el peronismo. Cristina, en vez de hacer unidad ciudadana y querer conducir esto, tiene que reconocer que desde el 2014 para acá le viene pifiando. Todo lo que dijo Cristina se equivocó. Mirá, desde que le dieron el honoris causa en el Chaco, empezó a hablar de economía. Y termina avalando todo lo contrario de lo que vino diciendo en los últimos tiempos. Todo, desde la elección de Kicillof como ministro de Economía para acá, le pifió en todo. Entonces lo que tiene que hacer, es decir, muchachos mire, los análisis que estoy haciendo están tremendamente equivocados. Pero si yo me voy y hago algo muy chiquito en la provincia de Buenos Aires, garantiza que el peronismo no va a ganar. Y la única opción que tiene la Argentina es que vuelva un gobierno peronista como el que tuvimos. Que empezó el ciclo con Dualde, siguió con Kinner, el primer gobierno de Cristina. Que es cuando estaba el equipo económico del peronismo. No cuando vino la socialdemocracia de Kicillof. Cuando él habla y dice, leí el plan económico peronista, léanlo, no coincido con... Ese equipo económico que trabajó en el gobierno peronista, cuando Kicillof era oposición, cuando todo el progresismo era oposición del peronismo, los primeros que salieron a denunciar... ¿Te vas a acordar del índice 7 provincias que compatía con el INDEC? Eso lo inventó Kicillof. Eso no lo inventó el peronismo, eso lo inventó la oposición. ¿Qué terminó pasando ahora? Que las estadísticas que tanto cuestionaron resultaron ser valereras. Y ahora se demuestra que lo que nosotros decíamos era lo correcto. Bien, porque sobre todo se demuestra la pobreza. Por eso nunca Salvia quiso discutir con nosotros. Salvia es el del observatorio. Nunca. Vos intentaste sentarlo acá para discutir. Todos los periodistas intentaron... Ninguno. Pero no solo eso. Yo le ofrecí el debate a Mel Coñán. Que Mel Coñán desafió públicamente en tu programa. Mel Coñán suelto de cuerpo. Con vos del otro lado. Dijo. A los economistas de la década ganada, a los economistas del peronismo de aquel momento, yo le ofrezco el debate. En el mismo momento yo le dije que sí. Y Mel Coñán contestó que no. Y si cambia de opinión. Ahora es un buen momento. Venimos a este programa. Y vos fijás la regla de juego con él. Y yo vengo sin saber cuáles son las reglas de juego. Solamente vengo con mi plan económico. Y vos vas a ver. Porque acá tenemos un problema muy serio. La mayoría de los economistas de mi generación hablan de economía en función del cliente que tienen. Y todo esto, muchachos, cuando vos le revisás a la clientela, son los bancos. Son los bancos. Por eso nadie quiere encontrar las Lelic. Mirá, el tema de las Lelic, que se llamaban Levac, ¿vos te acordás? Sí, sí. ¿Con quién empezó? ¿Con quién tomó velocidad? Con Cristina. ¿Con quién? Con Cristina. Claro. ¿Y quién era el ministro de Economía? Viste, ahí te lo dijo él. ¿Quién era? Era Kicillof. Kicillof, Vanoli. Y claro, ahí, en nuestra época, eso no existía. Y si existía, era un tema muy menor que nadie. Eso empieza a tomar velocidad. ¿Por qué no se puede desmantelar? Pero esto es muy fácil. Cuando nosotros... Sí, pero sí que no saben. ¿Qué? No saben, Rolo. Está bien, pero si vos alguien cree un Frankenstein, lo tienen que desmantelar. Bueno, te lo sabés. Alfonsín también lo pinchándolo con un flambón. Se puede desmantelar. Pero dejame que te conteste lo anterior, porque coincido con él que no sabe. Cuando nosotros teníamos el problema del cambio, cambio en Florida, ¿vos te acordás de esa parte? Cambio, cambio. Cristina, ya me dice, bueno, Moreno, son los famosos ángeles de Moreno, ¿te acordás vos? Yo llamé al comisario de la segunda, le dije, van los muchachos por Florida. Y los muchachos que estaban por Florida dijeron 15 días de vacaciones, no me te acordás que se fueron a jugar al tenis. Ahora, resulta que Kicillof quería cambiar la corrida vendiendo dólar futuro, utilizando el mismo instrumento de Martínez de Hoz. ¿Qué es lo que le permitió a todos esos muchachos hacerse la diferencia? Claro. Muy bien. Contra la emisión hicieron las de vacaciones. Por eso te digo que este ciclo económico empieza con Kicillof. Lo profundiza. Porque no se puede desmantelar las de vacaciones. No, pero ahora lo vas a saber. Para que lleguemos al final. Lo amplía Macri. Hoy salió un artículo de alguien que yo respeto, que lleva, Enrique Shevac, vos lo conocés. En Infobite. Total, acá estamos ya. En Infobite dice, mire, no se puede endeudar para financiar el déficit fiscal. Hoy lo escribió Shevac. Ahora él participó en un gobierno que se endeudó durante años para financiar los gastos corrientes. ¿Cómo? Lo dice ahora y por qué no lo hizo cuando fue vicepresidente del Banco Central o vicepresidente del Banco Nación con Melconián. ¿Por qué? Por los clientes que tienen. Y ahí vamos al... Estos economistas que vienen acá, en realidad hablan de economía para su clientela. Los que no hablamos para nuestra clientela, entendida de esa manera, somos los economistas del peronismo. Entonces, ¿cuál es la solución de la Argentina? Nuevamente un gobierno peronista. La única posibilidad de tener un gobierno peronista es que Cristina tenga un acto patriótico y no agarre ese grupito, ese grupito de progresistas, y se lo lleve a sacar el 15 o el 12% de votos que te dijo... Quiero, a ver, ¿por qué no se puede pinchar las levacs? Las lelics. Las lelics, se va a llamar para ti, ¿cómo se llaman? Porque el Estado ha sido ganado por una idea casi socialdemócrata, para que se ponga contento Guillermo, que es que hay una impresión de que un Estado que es sensible es insolvente. El PROGRE, no demasiado inteligente, el PROGRE limitado, no quiero insultar, sabés que suelo usar otra palabra, tiende a pensar que el Estado es un dador de derechos. Si yo ahora vuelvo a mi casa y voy a ver un cartel de más o menos 80 metros de largo en la zona de Nordelta que dice Derecho a esto, derecho a lo del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al asfalto. Orgullosísimo, pavimentaron 10.000 cuadras en cuatro años del stock de más de 300.000 que había que pavimentar en el periodo en el que yo laburé en el Estado Provincial, por lo tanto lo conozco el tema, hace gobierno de Scioli, hace mucho. O sea, como el Estado quiere regalar 10.000 cuadras y no darle a 300.000 cuadras el pavimento en cuotas, porque le parece que es algo de derecha, o sea, venderle una casa a un docente es de derecha para un progre tonto. Que la gente a través de la sociedad de fomento ponga agua potable, ponga cloaca, crezca, es de derecha, es visto así por la gente de pseudoizquierda. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que... Ahí no alcanzas un bolsillo de payaso, no te alcanza la plata para nada. Y el punto más interesante, ¿cuál es? Pero siempre se han pagado las cuadras. Perdóname. No, siempre se han pagado... No, 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 hasta el... En el 2000... Del 2012 al 2016, yo ayudé a una empleada mía a pagar la cuadra de la casa. Entonces, ¿qué? Lo traes como una novedad. No te entiendo. No. Claro, es que no es lo habitual. ¿Cuándo se cortó? En el 2016 terminó de pagar... No, 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 no es lo habitual. O sea, el Banco Provincia no tiene un plan para que un docente compre una casa. El Banco Provincia no tiene un plan para que un médico compre una casa. El Banco Nación no tiene un plan para que los camarógrafos de América 24, que yo te juro que si le digo levanten la mano los que no tienen casa... Mirá las caritas. Mirá, levantan la mano los camarógrafos, no tienen casa. Eso es un gobierno progre bobo. Eso, ¿entendés eso? Eso es la socialdemocracia tonta. Es un problema real, es mundial, es generacional. Tampoco en el Silicon Valley está fácil acceder a la vivienda, tampoco, digamos, lo está en Milán. ¿Está bien? Pero en Argentina. Yo acabo de recorrer... Que sobra espacio. Pero me fui de vacaciones hasta Jujuy y volví. Y la verdad que la fui haciendo zigzagueando, ¿viste? Iba de este a oeste, de este a oeste. Muy lindo. Cali, Legua, Susque. Un desquicio divino. Debo haber visto 200.000 viviendas unitarias o en calles donde hay otras que tienen, ¿viste los pelos de la loza? Los pelitos de la loza. No tienen crédito. Entonces vos decís, pero si tenés un tipo que es un sujeto de crédito, con un objeto de crédito que son los pelos en la loza, y no le das crédito... Para que termine la casa. Para que termine la casa. ¿Sos alame, hermano? No, esto no es de izquierda, no es de derecha. Yo te cuento lo que me preocupa a mí, y perdón que te robe 30 segundos. A mí lo único que me preocupa es que durante el próximo gobierno, gobierne quien gobierne, gobierne quien gobierne, porque eso lo decide el pueblo argentino, y está bien que lo decida el pueblo argentino, se hagan 3 millones de papelitos que se correspondan con 3 millones de hogares u hogares mejorados, nuevos o con servicios o mejorados, para que 3 millones de familias sean dueñas de un pedacito de Argentina. O sea, escrituras. No, no. Escrituras, construcciones, crédito para infraestructura, etcétera, etcétera. O sea, de todos los vecinos... Es decir, el derecho de acceder a la vivienda. ¿Cómo los resolvimos? Pero perdónenme. Y al laburo, ¿no? Perdón, Guille, ya te dejo. Y al laburo. Porque lo ridículo, lo ridículo es que yo estuve en Humahuaca, y a lo largo de la ruta hasta Humahuaca pasé por un montón de lugares, en donde parecería que las medidas progresistas son permitir la venta de materiales de contrabando en ferias callejeras. Entonces, vos no tenés a la gente apilando ladrillos, horneando ladrillos, haciendo cucharas, haciendo cemento, repartiéndolo, sino que parecería que el progresismo es permitir a los manteros. Mientras, te la termino con esto, el señor Juan Grabois tiene 100.000. Millones de pesos del fideicomiso de integración sociourbana. Que no los ejecuta. En plazo fijo, y perdóname. ¿Y sabés por qué no se resuelve el tema LELIC? Porque los tipos que lo deberían resolver, lo que tienen que generar es demanda de dinero. Para que ese dinero esté en la calle y no se te arme un quilombo, tiene que tener demanda de dinero. Y como la única demanda de dinero a esa altura es poner en marcha la economía nacional sobre el ábase de que 3 millones de familias demanden dinero y cuando la guita pasa por la FIP, la manotés y la quemes, ¿está bien? Como son progres bobos, ¿sí? No lo saben hacer. Sí, que tenemos. Mirá, la ventaja que tenemos es que ya lo hicimos. Yo anuncié con Kirchner al lado en el Salón Blanco, todavía estaba el Salón Blanco, la Casa del Gobierno, ¿cómo accedías a tu casa propia? Pagando como cuota, como cuota del crédito hipotecario lo que pagaba de alquiler. ¿Quién era el banco que lo operaba? El Banco Nación. ¿Qué otro banco tendría que haber operado eso? El Banco Provincia. ¿Por qué se opuso? ¿Quién era el presidente del Banco Provincia en el 2007? ¿Quién era? Lustó. ¿Quién era el jefe de gabinete que se oponía a esto? Alberto Fernández. ¿Quién le dijo? Igual lo hacemos. Fue la primera vez que apareció... ¿Y por qué? ¿Y en ese debate? ¿Por qué se oponían a Alberto y Lustó? Porque a Alberto le gusta trabajar en la externa para lastimar la interna. Entonces, como era una decisión que tomaba Moreno y era un programa que hacía Moreno con el Banco Nación y Moreno es peronista y él no quería que las ideas del peronismo funcionaran. De la misma manera que en el 2007 sale a decir que él quiere ser presidente y lo anuncia en Mendoza. ¿Vos te acordás? Que ahí sale la relación con Cobo. Después viene Cobo, vicepresidente. Alberto es una persona que no sabe gobernar, pero todas estas triquiñuelas las sabe hacer. Por eso Mansur tuvo una semana de gloria. ¿Quién lo destruye a Mansur? Y a Alberto. Bueno, eso lo sabe... Pero ¿y para qué lo...? Pero ¿por qué se termina pegando un tiro en el pie? Porque son esas mentes difíciles socialdemócratas y malas personas. No son buenas personas, son personas de relaciones débiles. Está bien, pero eso... Escuchame una cosa. Son buenas o malas personas que da para la... Es que sirve... Termina siendo ineficiencia política. Pero ¿sabés qué pasa? Vos me preguntaste yo que la viví de adentro. ¿Por qué dimos 80.000 créditos en pocos meses con el Banco Nación? Tenés que llamar a Ciganoto, que era la presidenta del Banco Nación, o Fábrega, que era el gerente general, y que te digan cuántos créditos dimos, como dijo el compañero ahí. A mí todavía me paran en la calle diciendo, gracias a usted, tuve el primer... mi primer departamento. Lo que vos pagabas de alquiler era tu cuota de crédito hipotecario. ¿Qué pasa con esto? Cuando vos lanzás un programa de este tipo, inmediatamente aparece lo que dice él. Del otro lado, lo que vos das de crédito para la demanda, lo tenés que dar para la oferta. Porque vos inmediatamente tenés demanda de nuevas viviendas. En ese momento es que aumenta la demanda de dinero que él dice. Ahora, para que aumente la demanda de dinero, que es lo que nosotros decimos en el plan económico, tenés que poner la Argentina a crecer. Para poner la Argentina a crecer, este acuerdo con el Fondo Monetario está técnicamente mal hecho. Lo hizo mal Guzmán. Era un muchacho muy joven. Porque no sabía. O porque era un tipo puesto por el fondo. Porque no sabía. Del fondo viene... Perdón, perdón, perdón. Del fondo viene lo que al fondo va. Es como el del Vaticano. ¿Viste cuando el Papa hablaba del argentino? El obispo le dijo, esto es lo mismo, ¿qué pueden saber los técnicos del fondo de la Argentina? Era Guzmán. Este mal acuerdo con el fondo. Que no sabés quién paga. Al fondo monetario hay que pagarle. El problema es que Guzmán hizo un acuerdo que no queda claro quién paga. Por lo tanto, el que paga es el pueblo. Y además aceptó una deuda que tenía un origen espurio y que no debió haberse... Bueno, eso fue Alberto y Cristina. Es importante también decirlo. No, pero eso es Alberto. Yo eso lo decís vos. No lo digo yo. Y te acepto. Yo no digo eso porque en la Argentina está la ley de la partida doble de toda la vida. Y las cuentas son públicas y transparentes. Eso que no sabemos, no sabemos, lo dicen los abogados. Los economistas sí lo sabemos. Pero a su vez, el único que le mandó una carta a la señora Lagarde firmada diciéndole ojo lo que va a hacer ¿Quién fue? ¿Quién le firmó una carta a la señora Lagarde cuando la Lagarde era la directora gerente del Fondo Monetario? ¿Vos no te acordás? Yo no creo que ningún funcionario haya amenazado de esa manera. Yo se la firme. Ojo con lo que va a hacer. Yo no creo. Seguramente le pusiste otros términos. No, querida. Ojo con lo que va a hacer. Está la carta pública. Pero está la carta pública. Pero vos le pusiste ojo con lo que va a hacer. Pero obviamente, Lela, obviamente que te lo estoy... No, te tengo acá. Bueno. Pero no creo que ojo con lo que va a hacer. A mí alguien me dice ojo con lo que va a hacer y yo le digo ¿qué me estás amenazando? Bueno, busca la carta y listo. Busca la carta, está en internet. El único, y obviamente no era funcionario, era la oposición a cargo de la Comisión de Economía, de los economistas peronistas, no era funcionario. ¿Cómo voy a ser funcionario de Macri? ¿Pero qué estás diciendo? Lo que estoy diciendo es tengo la autoridad de haber firmado, no la firmó Kicillof, no la firmó Cristina, no la firmó Alberto, la firmó Moreno. y le puse venga a negociar con estos representantes del peronismo el crédito que le va a dar a Macri. Obviamente me dijo nosotros negociamos con el gobierno y el gobierno en ese momento era Macri. En ese momento ya nosotros le habíamos advertido al fondo que esto venía mal. Pero la guita entró y se fue. Pero solo ahí también le dijimos y te lo dije a vos en tu programa varias veces que tenía que haber un gobierno de transición y Cristina comete un error garrafal, lo manda Álvarez Agis a decir que aquellos que querían un gobierno de transición para emprolijar la macroeconomía Álvarez Agis dice yo lo voy a ir a defender a Macri en Plaza de Mayo cosa que hizo y le hizo decir a Alberto Fernández que el dólar a 60 estaba bien. Ahora todos se están criticando. Están diciendo que Alberto se equivocó. Pero yo te lo dije a vos hace cuatro años atrás ahora no tiene ninguna importancia haber acertado porque sabés que el pueblo está sufriendo. Lo importante es de acá para adelante. De acá para adelante en el plan económico peronista está claro quién tiene que poner la plata para pagar la deuda. No pueden ser los jubilados no pueden ser los pensionados no pueden ser los trabajadores de América porque si los trabajadores de América tienen que pagar la deuda no pueden trabajar ¿de qué van a vivir? Entonces tenemos un problema muy serio ni vos podés pagar la deuda. ¿Cuántos dólares te puedo sacar a vos para pagar la deuda? Un dólar y ya te ponés nervioso. Entonces hay un solo sector social que es el que puede poner los dólares y lo estamos conversando porque se dan cuenta Bueno, vos venís diciendo que eso es el campo la zona núcleo Los dueños de la tierra no el campo Gorila Blanco no me cambien las palabras El campo son cuatro sectores los productores los contratistas los trabajadores y los dueños de los campos La Sociedad Rural Argentina no Federación Agraria no CRA y esto lo venimos diciendo los sectores rentísticos de la zona núcleo y para sorpresa tuya están conversando con nosotros porque como contraprestación a ese esfuerzo patriótico podemos darle un bono a 25 años con esa plata le pagás al fondo quedás endeudado con la Sociedad Rural pero ponés el país a crecer vos te tenés que sacar las condicionalidades del acuerdo con el fondo que te impiden crecer porque el pibe Guzmán no tiene idea de lo que es una llave fija ¿por qué te impide crecer el acuerdo con el fondo? porque la manera en que lo hiciste tenés dos finales posibles que no tiene nada que ver más en esto si vos cumplís el acuerdo con el fondo terminás en una hiper recesión que es lo que venís si no cumplís el acuerdo con el fondo terminás en una hiperinflación porque está mal diseñado técnicamente vos tenés que decirle al fondo mire señores esta es la plata va a salir de la zona núcleo pero estamos cumpliendo y la inflación está igual no no estás cumpliendo ¿cómo vas a estar cumpliendo con un déficit fiscal total que tuviste en enero total que es algo que los economistas del peronismo hace varios años que venimos hablando es el primario más el financiero no, no solo eso y el cuasi fiscal y la provincia bueno, ¿sabés cuánto fue en enero? cerca del 16% del PB ¿y sabés cuánto tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir del país? del país no, del gobierno 14 ahora estás dos puntos arriba de lo que tenía Alfonsín cuando colapsó porque 8 entre 8 y 9 puntos ya tenés el cuasi fiscal vos imaginate ¿y qué haces con eso? ¿cómo lo dejás? cuando vos ponés yo lo puedo opinar cuando vos ponés el país a crecer Guille, dame un segundo el punto es el siguiente si vos estás peleado con lo productivo no tenés salida si vos te amigás con lo productivo la salida es bastante simple perfecto se trata producir lo que él te está diciendo más allá de su vemencia yo comparto algunas cosas va, muchas cosas algunas no y sobre todo alguna parte de su vemencia porque me parece que tengo otro estilo nada más pero entiendo a lo que va pero yo te pongo pero yo te pongo a vos de ministro de economía el aval el aval el aval que hoy te da el fondo si vos te sentás a hablar con los sectores propietarios del suelo de la pampa húmeda como él dice los que ganan plata porque son los dueños no por el ir a laburar todos los días ese aval lo conseguís ahora ¿qué ocurre? tenés que resolver esta cosa progre que Guillermo llama socialdemócrata de que trabajar está mal si vos tenés al estado convencido de que trabajar es un problema si vos tenés a un estado que no logra hacer un marco regulatorio para la agricultura familiar no puede ser que un tipo que es un pintor que tiene un pincel tres rodillos seis baldes dos escaleras y una fiorino del 98 tenga el mismo régimen laboral para tener dos ayudantes que telecom personal sos un idiota entonces lo que hay que hacer es amigarse con la producción de riqueza está bien que un tipo que es panadero contrate a dos pibes que amasen está bien que un tipo que es chapista está bien que lo pongas en blanco y le tenga su régimen diferencial y no tenga que pagar ganancia como cualquier y querés que te diga algo si vos con el telefonito le das la oportunidad a un montón de dadores de empleo en Grone de pagar el 25 el 30% más en una app que simplemente le transfiere una locación de servicio con todo el contrato resuelto ahí ¿sabés quiénes van a estar en contra? nadie de los que laburan y nadie de los que contratan todos los profesionales van a estar en contra los contadores una gran parte de los abogados va a estar terriblemente en contra otra no va a estar terriblemente a favor sí porque él te entendió que era quitar ganancias pero él no quiere quitar ganancias él quiere que el pintor le tenga menos derechos laborales a ese empleado eso quisiste decir no, no eso lo dijiste vos no, yo dije no puede pagar lo mismo de aportes que el tipo no, no, yo dije que se le simplifique al dador de empleo micro empresario micro rentable la simplificación administrativa vos trataste de tener tres empleados cuando creces cuando empezás a laburar yo estudié en una escuela técnica y en un momento hacía instalación de electricidad y red de computadora ¿está bien? ¿sabés lo que es? el quilombo administrativo de que dos personas te ayuden es mucho más el quilombo que la solución porque es un quilombo y vos decís pero y nadie lo sistematizó en una app ¿qué vamos a esperar? sí, ahí está el formulario 941 te lo hace un contador tenés que hacer un contador me parece a vos te parece que yo tengo que escuchar que no sé yo ya superé tercer grado cuarto grado quinto grado debo haber tenido 20, 30 a 20 ventanillas y tenés que ir te diría que a más de 20 y por otro lado tenés un problema muy muy grave que es que hay un grupo de personas muy importante que no quiere ser registrado porque es cierto que tienen una serie de derechos y es un quilombo yo lo que te digo es hay que amigar al país con producir no puede ser que el Estado tenga autorización al manterismo no puede ser que Grabois en nombre del amigo del señor defienda a manteros y a ocupas y la gente no pueda tener un laburo normal y un lote con papeles está perfecto lo que está diciendo pero aparte agrego algo más cuando la Argentina creció porque la administró un equipo de economistas peronistas los grupos económicos también ganaron plata entonces yo te pregunto ahora vos los factores de poder si querés lo podemos nombrar obviamente que la sociedad rural obviamente que salga un grupo de comunicación obviamente que este chines saludar esa aceitera general de esa te pregunto a vos quieren una Argentina productiva o una Argentina del sistema financiero ampliado que es lo que le está ofreciendo Melconian supongo que productiva pero están tan diversificados que también ganan de la otra manera no porque sabés que no sabés que no porque la anónima claro que todos sabemos que tiene un pedacito de Galicia del banco pero gana mucho más plata con la anónima y el último con el super y sacan la guita para afuera y la ponen a reguardo ¿sabés que es el último gobierno que le dio un crédito a la anónima? no nosotros y sabés que él habló en nombre de los empresarios y Cristina lo aplaudió porque cuando vos tenés un modelo de producción y obviamente de circulación de mercadería porque esa producción hay que venderla no tenés ningún inconveniente en que eso pase ahora no porque esto es muy importante algunos muchachos de la fundación mediterránea son industriales y un orgullo de la Argentina la pregunta es por qué se equivocan y contratan a los muchachos que son economistas de los banqueros ya se equivocaron con cabalos se vuelven a equivocar con Mel Coñan y se vuelven yo te lo digo porque la acumulación de la guita acumulan la guita en sectores donde no les gusta competir demasiado y se llevan la guita para afuera y hacen negocios afuera si vos querés ese sistema que se llevan la plata para afuera yo te cuento lo siguiente perdón un minuto el que inventó esto de la fuga de capital que es una tremenda estupidez porque eso no existe cuando vos tenés 100 millones hoy 400 millones de pesos y compras el miércoles un millón de dólares suponete que esté 400 cuando tenés 400 millones de pesos que tenés porquería tenés capital vos decidís si tenés 400 millones de pesos tenés un millón de dólares cuando en el gobierno peronista vos le diste las condiciones lógicas que decía el gobierno peronista no jodan con el dólar vos tenías tranquilidad vino Kicillof y devaluó cuando vos tenías tranquilo el dólar te daba lo mismo tener 100 dólares que 100 pesos 300 pesos lo que estaba en ese momento no estabas desesperado el problema es que cambió el ciclo antes te pedía que lo liberes estaba tranquilo el dólar porque lo mantenías con un cepo pero que tenías titulares todos los días no había cepo amiga pero de cuando me hablás pero de hace 12 años pero suscríbímelo pero no estás hablando pero cuando vino Kicillof vino eso en nuestro gobierno Kirchner compraba 2 millones de dólares y nadie lo acusaba de traición a la patria el que le dijo usted que hace comprando dólares fue Víctor Hugo vos te acordás esa conversación y Kirchner le dijo yo tengo mi plata en peso declarado hago con mi plata lo que quiero y no teníamos ningún mirá la primera vez que Repsol me vino a mí entre comillas decir que yo era secretario de comunicaciones que está haciendo con Telefónica me dijo si usted sigue y no le da aumento de tarifa telefónica el año que viene le traemos todos los dólares que tenemos afuera y le tiramos abajo el tipo de cambio mirá con qué me amenazaban con traerme los dólares porque nuestro gobierno las petroleras no estaban obligadas a liquidar los dólares las cerealeras tampoco en un gobierno peronista vos tenías pesos o dólares como vos querías de hecho Kirchner tenía los dólares afuera vos no te acordás que tenía el fondo de Santa Cruz afuera y él personalmente compraba los dólares lo salvó del corralito pero lógico de cabalo pero en su gobierno no los trajo porque no era necesario porque nos abundaban los dólares y si nos traían muchos dólares de golpe me bajaba el tipo de cambio entonces vos tenés que pensar a quién le molestaba todo eso nadie hicimos la cosa no es así en nuestro gobierno lo que pasó y esto fue muy simple la crisis del 2008 es una crisis que nos confundió en el 2009 empezaron a bajar los precios de las materias primas nosotros pensamos que era un momento circunstancial porque había más oferta que demanda en la crisis de Estados Unidos que después se traslada a Europa ¿qué es lo que pasó? se había producido un hecho extraordinario en el mundo que solamente los economistas del peronismo hablamos que la revolución energética norteamericana que la empezó Bush el famoso el gas con vos lo discutimos acá ¿qué hizo? que bajaran todos los costos del mundo la Argentina tenía que hacer un esfuerzo de productividad yo personalmente junté a los 15 empresarios más importantes de la Argentina y a los 15 dirigentes sindicales más importantes de la Argentina teníamos que hacer un esfuerzo de productividad teníamos que cambiar el sesgo del modelo se lo dijimos a Cristina le dijimos Cristina el sesgo al consumo se terminó tenemos que ir a un sesgo a la producción Cristina le hizo la cabeza a Kicillof y siguió con la estupidez de la demanda y el problema de la Argentina es un problema de oferta no de demanda se nos va el programa Moreno muchas gracias por venir gracias a todos me vas a votar o no al final si no vas a ser candidato no te va a gastar la plata no pero si la plata me la vas a dar vos con la tuya me alcanza y me sobra ya tenemos el voto del gorila blanco tenemos el voto del gorila blanco toda la muchachada salgan a pintar las paredes que el gorila blanco nos vota le agradecemos a la gente de la nueva Santelmo que nos manda comida para resistir hasta esta hora y nosotros nos vamos esto fue GPS nos vemos el domingo que viene chao